Pues nada, bienvenidos a todos en esta nueva Masterclass de la séptima edición del Master en Big Data Deportivo. Hoy contamos en la Masterclass con Freddy. La verdad que Freddy ya es un asiduo, su segunda Masterclass queda con nosotros. Digamos que es una de las personas más queridas dentro del Master, dentro de todos nosotros. Es alumno, como todos vosotros, alumno de la cuarta edición, ¿verdad, Freddy? Si no me equivoco. Sí, creo que fue cuarta. Sí, la cuarta edición, ¿vale? Y bueno, pues os va a contar un poco la experiencia que él ha tenido con el Master. Os va a contar un poco, porque Freddy es muy claro y muy sincero en ese sentido, un poco la montaña rusa que es hacer el Master con los días buenos, los días malos, los días de subidón, los días de bajón. Bueno, os va a contar un poco su experiencia, dado que Freddy en principio, cuando comenzó el Master, no tenía experiencia en temas técnicos de datos. Sí que lo tenía en el mundo del fútbol, evidentemente. Y bueno, decir también que Freddy trabaja para la selección de China. Y bueno, siempre es un honor y un orgullo para nosotros tener alumnos como Freddy, que siempre está en su edición, siempre estuvo dispuesto a ayudar a los demás compañeros y siempre está dispuesto a echar una mano para las nuevas generaciones y para lo que os haga falta. Así que, sin más, Freddy, aquí te dejo con ellos y nada, a por ello, ¿de acuerdo? Muy bien, pues gracias, Miguel. Venga. Vale, ¿se ve bien la presentación? Sí, 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 perfectamente. Vale. Miguel, iré saliendo de la presentación a otra cosa dos veces. Si no se viera o algo el cambio, me avisa. Yo te aviso, sí, sí, no te preocupes. Vale, pues nada, gracias a todo Sport Data Campus por la invitación. Es un placer estar aquí. Como bien ha dicho Miguel, yo soy ex alumno de la cuarta edición, una edición que la disfruté mucho, gracias al gran nivel de profesorado que me aportó muchísimo, a los compañeros y al gran acompañamiento que tuvo la gente del máster. Entonces, para mí, sin ser un gran estudiante nunca, fue una gran experiencia que me ha hecho crecer y motivarme para un camino que me parece que tiene muchísimo recorrido. Entonces, yo lo que se me propuso es hacer un poquito un seguimiento de lo que fue mi evolución, o sea, mi experiencia en el máster y es lo que voy a intentar compartir con vosotros. Siempre que doy una charla o alguna clase, porque a veces también he ejercido de profesor en el curso de entrenadores y demás, y algún curso online, me gusta que sea un poco bidireccional. Me gusta llevarme también en la experiencia, pues, la otra parte, ya sean opiniones contrarias a las mías o igual que las mías, porque a mí me ayuda muchísimo a mejorar y aprender y a ver un nuevo enfoque. Entonces, ¿qué soy yo? Yo vengo de ser entrenador de fútbol, llevo más de 20 años dedicado al entrenamiento, a la formación de chicos, adolescentes, adultos, en diferentes categorías. Soy una persona con con bastantes inquietudes y lo que no soy, no soy un experto en Big Data. Para mí el Big Data es una palabra muy grande y hay gente muy capacitada que lleva años tratando datos. Tampoco soy informático porque es un perfil que se requiere a la hora de tratar los datos. Tener ciertos conocimientos o bastantes conocimientos a más conocimientos, pues, pues, mejor y más lejos podrá ir cada uno. Tampoco soy estadístico y tampoco soy matemático. Por mucho que en el máster me haya formado de ello, no voy a llegar nunca al nivel que haya tenido que tenga una persona que tiene una carrera informática o de estadística o de matemáticas. Entonces, después de, creo que un año o dos ya de la finalización del máster, me sigo considerando entrenador, me sigo considerando una persona con inquietudes y me sigo considerando una persona que trabaja con datos o que intenta sacar el mayor rendimiento a sus conocimientos adquiridos en el máster y luego a posterior cosas que amplié, que luego os comentaré, y llevarlo a mi terreno laboral, que es el fútbol en este caso. Mi relación con el dato empieza cuando yo, si he hecho la mente atrás, empieza cuando el Mundial del 94, yo allí tenía 14 años y me veía todos los partidos y me apuntaba todas las estadísticas en una libreta que, lamentablemente, no la encuentro. Se quedó en casa de mis padres y no sé dónde está ahora mismo. Y ahí recogía, pues veía todos los partidos, recogía a quien metía algo, los minutos, las tarjetas, etc, etc, y aquello puede ser mi primer contacto con los datos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezo a trabajar en el mundo del fútbol, gestión de club, gestiones de categorías, de categorías inferiores, coordinación general, dirección deportiva, pues me lleva a que esto ya empieza a moverse cierta cantidad de datos. Entonces, intento adquirir un software como es gestión deportiva, que es un software que es de datos, o sea, de gestión de información, sobre todo, como hay otros. Os pongo el ejemplo porque os voy a contar sobre lo que yo he trabajado y que le sirva bien y que no, pues a otra cosa que es muy similar. Y luego, pues también lo que hemos hecho todo el mundo, ¿no? O sea, coger con Excel información y tenerla recapitulada. Pero la tenías ahí y tampoco sabías bien, bien qué hacer. Y luego ya empezaron con las nuevas tecnologías, con la aparición, pues de los iPads, las tablets, los teléfonos inteligentes. Pues aparecen aplicaciones en los cuales incluso puedes utilizar tipos de venting, como es el coaching, y entonces a partir de ahí, pues ya le das un enfoque más, que también eso te deriva a tener otro tipo de datos que a lo mejor un dato tan simple como puede ser por las asistencias, las cuotas, etc, etc, información de los chicos, la evaluación año tras año, la información año tras año de los chicos, pues es muchísimo más detallado o más deportiva lo que me daba a mí el coaching. Os he puesto un ejemplo para que sepáis cómo funcionaba. Esto es un panel del coaching, que esto lo tienes en tu tablet o en tu teléfono. Esto lo utilicé hace dos años aquí con la selección china. Os he puesto este ejemplo para que lo veáis. Y entonces esto era un partido que nosotros jugábamos. En la parte izquierda tenemos el equipo, los desequipos. Y aquí teníamos diferentes tipos de información. Y aquí lo que vas haciendo, vas clicando sobre el botón y en el botón te va saliendo un menú en el cual aprietas el venting. Y esto luego lo que te da es un Excel en el cual ya aparecen diferentes tipos de información. Te aparecen los pases ok, los pases erróneos, las pérdidas, los robos de balón, las asistencias, los goles. Y esto lo vas teniendo de cada uno de los partidos. Es tan simple como en el jugador das un clic y cuando clicas te aparece el menú y le das a la acción. Y él ya te lo va recogiendo todo. También lo tenemos con, ya te hace las estadísticas completas de lo que es el top player por cada una de las estadísticas. Entonces, por una métrica que podía ser el pase, pues nos están dando los jugadores qué tantos pases correctos ha dado. Y luego también por equipo. En el recopilatorio de cuando dejamos de usar esta, o de la última vez que hemos usado esta aplicación, pues teníamos los pases ok, pues habíamos dado 1.486, con pases erróneos 194, pérdidas de balón, balones robados. Lo bueno que tiene la aplicación es que puedes añadir stats que tú quieras y entonces lo haces muy a tu gusto. El inconveniente, pues bueno, que hacerlo en live durante el partido, pues nos lleva a una dedicación que es bastante, o sea, unas habilidades o estar muy atento que es bastante complejo. Entonces, bueno, también se puede hacer a través del vídeo. Una vez tú estás viendo el vídeo, si no tienes un software que te vaya a contabilizar las acciones, pues lo puedes recoger con esta aplicación. Muy bien, entonces, siguiendo con mi trayectoria, pues aparece el término Big Data. Para mí es un término que se está utilizando en muchos ámbitos, en muchos sectores laborales y tiene muy poco que ver la cantidad de datos que se mueven a lo mejor en grandes empresas como la cantidad de datos que estamos moviendo en el fútbol. Si nos fuéramos al eventing, a lo mejor que nos puede dar un proveedor de datos, que es el Instat, pues son como unas 4.000 líneas de partido. Y entonces hay grandes empresas que están moviendo volúmenes de datos por segundo brutales. Entonces, bueno, si utilizamos el término, pero acabarlo de considerar como tal, pues es un poquito más complejo. Entonces, después tuve la suerte que en el club que trabajaba tenía justamente a mi lado el departamento de Business Intelligence, los cuales utilizaban muchos datos y ya empezaba a escuchar muchísimo más el término y veía que estaba llegando, ya no solo en empresas, sino que a través del deporte. En el mismo club, pues tuve la suerte de conocer en profundidad los departamentos de innovación y de desarrollo, como el B-Hub que había en el club y considero que es un término que llega para quedarse. Para mí, dos momentos muy importantes. Fue una conferencia que vi de Daniel Memer, que luego publicó este libro, que era de deportes de equipo y ya vi ahí cómo empezaba a utilizar los datos y esto me remontó a lo mejor era el 2013, una cosa así, 2012, 2011. En 2017, yendo al simposium que organizaba el Barcelona, pues ya empecé a ver ponentes, creo que en esta edición fue de ahí Fonbella, que lo tenéis de profesor, y bueno, ya vi que el dato empezaba a entrar en el deporte y entraba para quedarse. Y luego en 2019, justo llegado aquí a la selección, vinieron la gente de SAP a darnos una conferencia y en la cual intentaban ofrecerle un software a la federación en el cual se utilizaban muchísimo los datos y nos explicaron cómo la selección alemana en el último mundial que conquista utiliza mucho los datos para su toma de decisiones y para mejorar su rendimiento. Y entonces, el primer, bueno, el primer o el último trabajo que hice antes de empezar a formarme en datos. Esto es un estudio, nosotros clasificamos para la Copa de Asia, después de bastante tiempo que China no participaba, pero teníamos un inconveniente. Nosotros como staff no habíamos ido nunca a una Copa de Asia en categorías inferiores, en categorías adultas tampoco, sí que había miembros del staff que habían tenido experiencias en ligas en Asia, pero no teníamos casi información de lo que era la competición en Asia. Entonces, hicimos un estudio de analizar los goles que se habían dado en la edición de 2016 y en la edición de 2018. Os lo voy a enseñar con profundidad un poco. Vale. Vale, aquí lo podéis ver, el trabajo se dividía en 2016, teníamos la clasificación de goles y cada uno de los goles estaban divididos, perdonad que os voy a poner la pantalla completa y así se verá mejor. Vale, y entonces estaban los goles divididos en corners, en faltas y demás. Entonces, cuando ya habíamos dividido los goles, estos son nomenclaturas que nosotros utilizábamos, ABP, Autogol, Centro, K-Pass, Pase Largo, Rechace, Recuperación y Superación. Esta es una nomenclatura que nosotros utilizamos con el analista que luego trabajó con nosotros y que luego le hemos hecho servir más adelante para otras cosas que os enseñaré. Entonces, ¿qué se hizo? Se revisaron cada uno de los goles. Os lo enseñaré en Excel ahora. Entonces, en estos están los 206 goles, a ver qué habrá, aquí lo tenéis. Están los 200, ¿lo veis, no? Sí, vale. Están los 206 goles recogidos, ¿vale? El grupo, el rival, el minuto, la parte, qué fase fue, si fue la de grupos, la de cuartos de final y demás, ABP, esto es éxito o no éxito, el tipo de ABP, corner abierto, corner cerrado, falta directa, falta indirecta abierta, cerrada, bueno, diferentes nomenclaturas que nosotros hicimos, ¿vale? Y con un código que 0 era gol o, perdona, era correcto o no era correcto, o el 1 era correcto. Ahora, después de tanto tiempo, no lo recuerdo como lo catalogábamos el 0 y el 1, ¿vale? Entonces, esto es el estudio de cada uno de los goles. Con esto, lo que hicimos era, luego lo teníamos el soporte en vídeo por si lo queríamos consultar y llegó el informe, que era el siguiente, que ahora os lo enseñaré. Este es el informe que se elaboró de los goles y, bueno, pues había la introducción que se hace, se analizan todos los goles, los goles del campeonato por la franja de tiempo, diferentes aspectos que analizamos de los goles del equipo, los goles concedidos, cuántos goles concede cada equipo, cuántos se anotan, los goles de cabeza realizados versus los concedidos, los goles a favor, los goles en contra. Aquí ya identificábamos quién había sido el campeón, en este caso había sido campeón Irak, subcampeón Irán y el tercer y cuarto puesto había sido Japón-Corea del Norte. Esto eran los goles convertidos en la franja de tiempo, pues dónde se habían convertido más goles y qué equipo había convertido más goles por franja de tiempo. Bueno, diferentes estudios, tipos de goles logrados por equipo, pues teníamos por córner, veíamos aquí que Uai había metido córner, tal, demás, o sea, y el número de gol, el número de goles, el tipo de goles encajados por equipo, por la franja horaria, y esto era un trabajo de ir picando visualmente dónde se había metido cada uno de los goles y cada puntito tenía un número que correspondía al gol, por si en algún momento el entrenador los quería visualizar. Entonces, bueno, aquí teníamos los que habían sido por córner, aquí teníamos los que habían sido por falta directa, aquí habían sido por falta indirecta, los de saque de banda, como habían sido, etc. Los penaltis también los teníamos controlados, donde se habían golpeado, el pie de lanzamiento, la trayectoria natural, bueno, diferentes aspectos, era un informe bastante denso que luego lo cruzábamos con las dos categorías, desde 2018, intentábamos buscar puntos en común para tener esa información de algo tan preciado como es el gol y que en el fútbol se nos da tan pocas veces. Aquí ya se analizaban las dos competiciones, la 2016 y la 2018, sacando diferentes conclusiones y esto era para mí y para el analista y era algo que luego se tenía que sintetizar para pasarle la información al entrenador o si el entrenador nos pedía algún tipo de información, pues hacérsela llegar. Entonces, este estudio nos hizo cambiar vuelvo a la presentación anterior Este estudio nos hizo cambiar alguna manera de entender lo que nosotros estábamos entrenando. Por modelo de juego, nosotros entendemos que el equipo va a centrar muchas veces al área y generábamos tareas en las cuales pues entrábamos y se llegaba mucho a línea de fondo y nos estábamos dando cuenta de que eso, a través de los datos o este trabajo que se realizó, pues se habían conseguido en Copa de Asia, en categoría sub-16, durante dos ediciones habían conseguido muchos más goles en la primera mitad de lo que es el lateral del área que de la mitad a la línea de fondo. Entonces, ya incentivamos muchísimo más que se dieran centros desde esta zona porque por números habían generado muchísimo más goles que en la otra zona, lo cual tampoco dejábamos de que hubieran acciones de centro hasta línea de fondo, que es igual de válido, pero tuvimos muy en cuenta este dato que nos arrojó ese estudio. Y esto fue sin haber conocido nada de lo que es el máster y luego me di cuenta que, bueno, habiendo conocido el máster me hubiera ahorrado muchísimo tiempo porque esto era una labor muy ardua de intentar colocar cada punto exacto con trayectorias y cada clasificación de los 206 goles. Bien, ya entrando en lo que es la formación dentro de lo que es el máster y lo que vais a experimentar, que alguno será parecido a lo que yo experimenté y otro será completamente diferente. Para mí, la mayor satisfacción de esta charla sería que al final de todo alguno me escribiera y me dijera pues Freddy, no fue para tanto, es maravilloso porque es lo mejor que os puede pasar. O sea, yo os voy a contar cómo me sentí en cada proceso y cuando volváis a ver el vídeo, si lo volvéis a ver, pues que digáis, ostras, pues mira, Freddy tenía razón pero no fue para tanto, no lo pasé tan mal y demás. Entonces, sin ánimo de asustar a nadie porque si algo tiene el campus es que hay un grupo docente y gente que no es docente que está detrás apoyando que ayuda mucho a superar los momentos más complicados. Vuelvo a repetir, para un perfil para mí que nunca ha sido muy lúcido a nivel de estudios y tampoco he sido, tampoco venía de una base informática que puede ser los módulos que más se me atranquen a mí o a un perfil parecido al mío. Entonces, siempre me quedaré, yo tuve muchas dudas a la hora de apuntarme pero siempre me quedaré con una frase que me dijo Lucas Bracamonte y es que las ramas no me impidieran ver el bosque. Entonces, eso es muy importante porque hay veces que durante el camino también te encuentras un montón de ramas y hay que ver más allá, hay que ir avanzando porque al final todo se va superando, eso sí, con esfuerzo, hay que dedicarle su tiempo y demás. Entonces, yo empecé con muchísima, muchísima motivación y a medida que iba avanzando el módulo, el curso, el máster y entrábamos en tareas o en módulos más técnicos, mi motivación se iba para abajo porque me empezaba a ver que podía ser, podía encontrarme en un punto en el que no lo pudiera sacar porque a la vez la dificultad iba en aumento cuando ya empezábamos a tocar módulos como R o Python y demás y es más, yo en el primer trabajo del primer módulo que con Fran Oviedo, Fran Oviedo tuvo una santa paciencia conmigo porque yo me atasqué en la primera tarea y ahí ya me ofusqué y pensé que si esto es el primer módulo y no lo saco me va a costar muchísimo. Entonces, bueno, la dificultad me fue muy en aumento, yo a partir del quinto módulo ya la dificultad fue más para abajo porque ya eran aspectos más de que yo ya las había tocado por mi experiencia profesional y luego como voy viendo que el conocimiento va aumentando y a partir del módulo 4 o 5 que coincide cuando más dificultad entraña el curso, a mí se me dispara el conocimiento y las ganas de aprender y las ganas de seguir explorando ese mundo que el máster me dio que sería, pues en este caso, en mi caso, sobre todo programar con Python aunque R también no tenía ni idea pero a mí Python se me atravesó muchísimo, la gente decía que R era más sencillo, a mí me costaron los dos pero con Python la verdad es que ahora es lo que más utilizo. Después del máster pues cosas que he hecho ha sido ampliar conocimientos con algún curso de Python porque la verdad es que le encuentro muchísimo partido con eso no quiero decir que con R no, me he tirado por uno y al otro lo tengo un poco más olvidado al igual que bueno que con Power BI pues tengo ese hándicap de que como sistema operativo no utilizo Windows y entonces utilizo mucho más Tableau aún sabiendo que me daría más posibilidades Power BI pero bueno eso ya dependerá de cada uno de vosotros lo único que como me dijo Lucas en su momento hay que ver todo el recorrido y sobre todo apoyarse en los profesores y en los compañeros porque es una una fuente una fuente de conocimiento brutal y ir dando pasos porque lo que sí que es cierto es que quedarse quedarse estancado no vale porque hay que seguir avanzando ahí seguir avanzando porque a lo mejor lo que hoy lo ves negro lo mejor es irse a dormir y al día siguiente ya se ve ya se ve un poco más claro yo me acuerdo con el módulo de Python que quise cerrar yo dormía y soñaba con Python o sea a mí iba a dormir y tenía pesadillas con Python y con el código porque decía esto no puede ser no puede ser lo pasé lo pasé realmente mal y en el grupo llegué a escribir de oye podemos adelantar la tutoría porque porque no veía que no que no podía y era una yo era una persona que en aquel momento debido a la pandemia tenía tiempo libre porque trabajaba en remoto y no podía viajar a China y tenía bastante tiempo libre entonces yo me veía ya ahogado pero si algo bueno tiene el claustro docente es que te acompañan a solucionar los problemas y no te los solucionan de primeras entonces eso hace que tú tengas que pensar tengas que reflexionar también te apoyes en los compañeros te apoyes en buscar documentación y eso no os lleve a pensar de que estáis solos que estáis acompañados pero es que luego el mundo real es eso el mundo real acabará el máster y querremos buscar información y queremos tirar hacia adelante con más cosas y en ese momento ya no tendremos a los profesores que sí que estarán porque yo he tenido la suerte de cuando he tenido que enviar algún mail a algún profesor me han atendido pero sobre todo eso creo que también una de las claves es el punto este de que miden muy bien cuando es la tutoría para que tú des lo máximo a nivel cognitivo a la hora de desarrollar tus habilidades entonces para mí es un gran acierto así que os animo a que no os agobiéis aunque la serpiente es de como pone el icono en algún momento os ahogue y a lo mejor a otros no es la serpiente y es hacer un informe en vídeo con un software como Snack o con el que se esté utilizando ahora o utilizar cualquier cosa que sea la primera vez que se utilice está todo hecho para aprender y para sobre todo crecer y ponerte en un en un contexto muy por encima y me tomo la libertad de la persona que dice que trabaja con datos porque sí que es cierto que hay mucha gente yo me he encontrado en reuniones no nosotros trabajamos con datos sí está bien pero está perfecto un dato es un dato como cuando yo como el trabajo anterior que os he enseñado pero hay que darle una vuelta más y esa vuelta más te pone en la senda y en el conocimiento te lo pone el máster de una manera clara y en la cual también te desarrollas tú cognitivamente en ese sentido entonces bueno como os he comentado el campus para mí hay una clave importante que es la principal fuente de conocimiento los profesores que para mí son profesores facilitadores que son los cuales nos están orientando constantemente a buscar las soluciones no a dármela porque eso es lo que a mí como entrenador ya es algo que me gusta ser un facilitador no un profesor entonces es algo que que vi en muchos de los muchos de los profesores como nos ayudaban a orientarnos a encontrar las soluciones y nos hacían pensar y eso para mí era fundamental yo tuve la suerte de tener una una promoción excepcional del primer al último compañero era un grupo muy vivo os animo si estáis empezando pues que utilicéis el grupo de whatsapp porque porque ahí se comparte muchísimo conocimiento porque ahí se juntan como no podemos estar presencialmente pues se juntan los conocimientos de personas técnicas de personas más del ámbito deportivo y ahí pues todo se mezcla y a lo mejor el comentario de uno le da una idea a otro y viceversa entonces eso es es muy sano y y es algo orgánico que se va se van generando cosas nuevas y se van generando motivaciones yo me acuerdo de compañero que ahora es profesor que es Javi que soltó por ahí una cosa que hizo con Streamlit y y yo no sabía ni lo que era Streamlit porque tampoco sabía ni lo que era Python pero a partir de ahí pues pues llamó en mí la atención de saber utilizar o saber lo que era Streamlit y a partir de ahí pues luego os enseñaré algunas cosas que he desarrollado con Streamlit y para mí era impensable pero bueno de una cosa que mostró un compañero pues me avivó a mí la motivación para intentar aprender y luego las Masterclass y conferencias de grandes profesionales que lo mismo o sea te aportan una realidad de lo que es el sector de cómo está y te aportan ideas yo muchas cosas de las que hago pues no voy a decir que es lo mismo porque están muy por encima de lo que yo puedo hacer pero sí que intento copiar pues o sea a ver una matriz de pases que es algo que nos gusta mucho a los del fútbol pues yo la primera vez que la vi no la vi la vi de dribla entonces dije ostras ¿esto qué es? pues a partir de ahí me dio una motivación de intentar saberla hacer con los recursos que yo tenía entonces y luego está la otra parte ¿no? la parte ya que es un poquito pues que el Master te pone en la senda y te pone ese gusanillo para que tú vayas a esa segunda parte que es es Google que cualquier error vas a ir a Google a consultar cuando te salta una línea de código vas a ir a Google y acabas siendo el mejor amigo de Google buscando información y buscando pues nuevas visualizaciones y demás YouTube hay un montón de canales ahora yo cuando tenía el Master no estaba el canal del Campus pero cuando estaba haciendo el Master pero hay un canal del Campus con un montón de ponencias muy buenas y con un montón de gente que está está mostrando sus trabajos y está compartiendo sus trabajos y luego hay canales de gente que que también pues ya sea en inglés o sea en español pues que hacen tutoriales que van muy bien y en el caso de fútbol pues como el fútbol es el deporte más popular pues somos unos afortunados en ese sentido porque hay mucha gente que publica que publica tutoriales basados en fútbol y luego Twitter que que quiero aclarar porque creo que en la otra en la otra charla que vi se entendió como que que Twitter era una fuente de datos y no 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 es una fuente de no es una fuente de datos que aunque bueno que no sé si seguirá pero hay una manera de recoger datos de Twitter que os lo enseñarán en el máster pero es una fuente de información donde la gente al igual que en YouTube expone sus trabajos y ahí puedes encontrar yo sigo a mucha gente pues a lo mejor de países que ni me lo pensaba que como la India que hacen auténticas maravillas o para mí que son cosas muy buenas de visualizaciones de datos y de uso y de trato de datos o incluso sin ir más lejos una persona de la India pues es la persona que lanza un artículo muy completo sobre el XT de métrica avanzada y demás que para mí es está muy bien está muy bien y luego Stack Overflow que allí pues bueno ya cuando ya estás solo en la en la jungla pues te sirve un poco pues para un poco mucho para cualquier consulta que puedas tener compartirla allí y entonces te contestan yo me he quedado en el proyecto final de máster o en alguna cosa que he hecho a nivel particular me he quedado atascado en algo de código con un error he copiado allí y me han resuelto la duda de manera sensacional son gente que comparte sus dudas y es más a veces buscas una duda y no hace falta ni que publiques porque hay alguien que la ha preguntado anteriormente y ya tiras tiras para adelante bueno para mí las cosas más importantes y que son esenciales y diferenciales como os he dicho sin ánimo de que siente mal el comentario de antes de que la persona que trabaja que dice que trabaja con datos es no simplemente consultar los datos lo que nos da no puede parecer mal Freddy es imposible que parezca mal es que es la realidad tú has conocido a mucha gente como yo perdona que te haya cortado pero he entrado ahí como un elefante en una lecharrería a mí me fastidiaba mucho al principio bueno y tú me has tenido que sufrir varios años o sea ya desde hace varias ediciones la gente que por trabajar con Insta o con Wisecout dice que trabaja con datos bueno trabajas con herramientas analíticas no es que trabajes con los datos a mí me hacía muy feliz cuando vosotros Freddy os dan la licencia de Insta y en vez de ir a ver vídeo os vais a bajar los XML o los CSV eso es trabajar con datos entonces esa parte no es que parezca mal es que es verdad que cuando trabajas con una herramienta de proveedor que ya sea Wisecout Insta o Provision de Opta es verdad que trabajas con datos pero trabajas con los datos que te sirve la herramienta sin generar ventajas competitivas respecto de la competencia es internet tus propias métricas tus interpretaciones entonces no es algo peyorativo es algo que yo creo que todos los que están en este máster y se acercan al mundo del vídeo de aplicado al deporte tienen que entender desde el principio hay dos niveles yo lo decía siempre Freddy el analista que técnico táctico que puede trabajar con este tipo de herramientas y los analistas ya sean técnico tácticos o no que trabajan con Big Data el perfil vuestro que son los Performance Data Analyst que van un pasito más allá entonces yo creo que se entiende bien Freddy pero me lo has dejado votando para rematarla yo también porque es algo que tengamos igual te das cuenta Freddy que hemos llevado la Masterclass muy bien yo silenciado tú hablando desde que se ha conectado le veo con el dedo o sea le estaba jodiendo el dedo de no poder mutearse ¿sabes? y en cuanto me he desconectado un momento a atender una llamada pata plan ya han trago pero eso eso es lo rico de estas charlas porque ya es muy frío el estar delante del ordenador al menos pues bueno interactuamos es bueno pero es de gatillo fácil macho no hay manera con él no le cambiamos ni por nada pues nada yo de todas formas aprovecho porque me tengo que ir a otro zoom Freddy así que yo te dejo aquí con David que por eso se ha conectado él para estar con vosotros así que nada Freddy dale caña y vamos hablando ¿vale? perfecto cuídate un abrazo un abrazo Miguel te dejo el mando Freddy vale pues entonces ya a raíz de lo que decía o me apoyaba David en ese sentido ¿no? o sea soy de la línea de que y más cuando ya me he formado y he dedicado un tiempo un buen tiempo y gratificante tiempo a formarme pues ya la persona que me dice que trabaja en datos y hace un copypass de los gráficos de Insta pues no me fastidia porque es una manera pero creo que le tenemos que dar una vuelta más y darle ese valor a lo que nosotros estamos aprendiendo entonces lo que es esencial y diferencial es Python es R y no sé si luego aparecerán pues otros lenguajes o bueno puede ser SQL o lo que pueda llegar SQL para las bases de datos amplias y demás pero lo que puede llegar a aparecer de aquí en adelante que como no te vayas actualizando pues te vas a quedar un poquito para atrás entonces esto también es una constante a lo mejor yo esta charla que es en base a mi experiencia y haya salido algo que yo no me haya actualizado esté un poquito obsoleta pero es lo que yo siento ahora porque tampoco desde entonces desde hace un año pues no me he formado en nada más que no sea esto o sea ampliar un poco más de Python luego dominar Power BI y Tableau porque a nivel o sea creo que que es muy básico conocer Python y R porque luego Power BI y Tableau nos va a dar la facilidad de lo que de la complejidad que nos genera intrínsecamente Python y R entonces ¿qué pasa? que que el el tener ese conocimiento luego vas a decir ostras que chulada nos pone Power BI o que chulada nos pone Tableau sí pero la chulada ya la ves tan chula porque ya vienes de lo otro que es un poquito más complejo y cuando ya luego encima en el caso de Power BI puedes integrar Python y R pues ya le das le das un plus y luego automatizar procesos en el máster se toca menos pero se toca el software de Pentajo que nos sirve pues ya lo veréis pues para aquello que es tan arduo de una limpieza de un CSV o demás pues nos lo automatiza y lo podemos reutilizar diferentes veces y eso para mí por ejemplo con lo que decía David porque yo yo lo primero que hice yo usaba desde hace tiempo usaba Insta pero a la que me hicieron a la que me enseñaron a hacer una limpieza de XML y demás me fui para allí y Pentajo pues me lo limpiaba y le pasaba a toda la liga que me había descargado de Insta de los XML y Pentajo me generaba un archivo con todo el eventing de toda la liga entonces eso es una maravilla porque en cuestión de segundos que es hacer un play y lo que tarde el programa pues en hacértelo pues es sensacional entonces ¿qué es importante en Python y R? pues a partir de de entender el código o empezar a entender el código son sus librerías hay librerías muy chulas yo os he puesto aquí una para los futboleros que es MPL Soccer que hicieron un relanzamiento hace cuatro o cinco meses y la ampliaron con cosas y para mí una que que ya esto sería un híbrido de lo que sería el Power BI Tableau para hacerlo a tu manera a menor escala porque está en desarrollo que sería Streamlit porque puedes puedes incorporar la librería que tú quieras puedes subirlo pues a Heroku para que se pueda visualizar o incluso los servidores de Streamlit y ya tienes una aplicación interactiva para que todas las personas la puedan consultar entonces bueno es más cómodo Power BI Tableau es más enriquecedor cuando cuando te haces un Streamlit y ves que las cosas funcionan funcionan y demás entonces para mí esas dos librerías son muy importantes a la hora de hacer aplicaciones Streamlit nos da la facilidad de que es muchísimo más simple porque luego estaría Django para hacer así más aplicaciones o portales de consulta de datos que ya sería mucho más complejo o Flash que sería un punto intermedio pero también es bastante más complejo de lo que nos da Streamlit que han hecho una versión nueva y es muchísimo más compleja completa ¿vale? Los proveedores de datos son importantes por supuesto porque nos dan nos dan toda la información que como entrenadores en mi caso nos podemos podemos requerir en el máster tocamos Instat y Wisecout yo trabajo mucho con Wisecout con Instat lo tengo pero trabajo mucho menos me gusta mucho más Instat aún teniendo sus cosas complejas y luego Opta está muy bien también lo tocaréis en el máster un eventing muy detallado creo que más de lo que te da el Instat porque pues por ejemplo en un pase te da el ángulo te da las distancias te da el ángulo la distancia y te da también el origen y el final cosa que Instat en el XML no te lo da y lo tienes que tienes que romperte un poquito la cabeza para sacar el hacer un script para sacarlo y luego pues bueno pues los los GPS de Catapult que te dan una información también y luego también Catapult con su software de edición de vídeo que también puedes sacar ahí luego webs que para mí son importantes como es Q-Scored que también tiene muy trabaja con datos de Opta Transfer Market que también pues si se utiliza algunas técnicas en programación pues puedes obtener información y FBRF que está basada en StatsBomb que también te va a dar información muy valiosa es abierta y entonces bueno es un poco jugar con todas ellas ¿no? el gran problema de todo es que bueno pues que no hay un criterio unificado y cada uno pues tiene sus propias métricas incluso cada uno ojalá cada uno todos pusiéramos pusieran el nombre del jugador de la misma manera pero hay veces que no que en un sitio están puestos de una manera yo me encuentro por ejemplo en Transfer Market los nombres de los jugadores chinos están puestos en orden diferente que en Insta porque en Transfer Market ponen apellido nombre y en Insta nombre y apellido entonces eso luego pues es un poco follón aparte de que en Insta hay un jugador que puede estar tres o cuatro veces escrito de manera diferente pero bueno eso es un tema un tema aparte que hay que tenerlo en cuenta cuando se trabaja con datos y luego bueno recogida de datos os he puesto dos softwares que son Pico y Tag Maker que están un poco basados en el que os he enseñado anteriormente que es Coachit basados no similares y son más de eventing que podéis utilizar para para generar los eventos es un taggeado más que nada y luego lo podéis cruzar con el con el video vale para mí es muy importante comprender el deporte en el que estoy tratando yo no podría ser yo no podría analizar datos de rugby porque no tengo no tengo ni idea me querría formar en rugby para tratar datos de rugby de baloncesto aunque he jugado en alguna etapa de mi vida baloncesto también me costaría entonces comprender el deporte en el que estoy tratando para mí es importante con eso no quiero no quiero no quiero decir que tengamos que sacarnos todos los cursos de entrenador pero sabiendo las reglas sabiendo cómo funciona sabiendo entendiendo qué sucede en el campo el XT en ocasiones mide algunos pases en negativo pero yo como entrenador viendo ese pase quizás tenga un sentido más positivo pero porque entiendo el juego a lo mejor un pase atrás me lo está contabilizando negativamente pero para mí tiene muchísimo peligro porque ese pase atrás atrae a defensores y genera un espacio en espaldas entonces hay que saber entender qué es lo que está sucediendo y el deporte o el juego en este caso explorar los datos para una mejor comprensión cuando tengo mi lista de datos saberlos entender saber qué quiere decir cada uno como comentaba David cuando ha estado hablando ahora las nuevas métricas que quiera generar saber qué métrica quiero hacer y con cuáles la voy a generar esa nueva métrica contextualizar los datos luego veremos un ejemplo de los pases para mí esto es la maravilla de los pases he dado 500 800 pases sí que maravilla pero con qué intencionalidad hay que contextualizarlos cómo han sido esos pases a lo mejor he perdido pases porque he querido ser muy vertical y el equipo lo necesitaba pero no he perdido ningún pase y lo único que he hecho ha sido jugar de manera horizontal o para atrás entonces hay que contextualizar cada uno de los datos que nosotros vamos a dar normalizar los datos normalmente en el fútbol los normalizamos a 90 minutos para que todos tengan un peso similar en nuestros informes ¿vale? concretar el mensaje os he enseñado el informe que hice de los de 70 páginas de los goles y yo no le puedo ir al entrenador con ese mensaje con esas 70 páginas porque el destinatario es muy importante saber quién es el destinatario sí que me puedo sentar con el analista que le va a gustar mucho esos datos y nos podemos tirar horas y horas hablando y analizando y dándole una vuelta ¿vale? pero tener muy claro para quién va el mensaje y concretar porque normalmente los cuerpos técnicos tenemos muy poco tiempo y hay que ir al grano y el entrenador tiene menos tiempo si no le gusta el dato o no es un especialista en datos va a tener menos tiempo de lo que nosotros nos pensamos ¿vale? que la presentación sea correcta que sea atractiva o sea cuidar un poquito la imagen de la presentación y que sea con mensajes claro ser conciso comprender las métricas avanzadas como el XG el VAEP el XT que esto lo iréis descubriendo poco a poco a medida de que de que os crezca la inquietud y de que conozcáis más lo que son los datos ¿vale? y luego para mí una máxima quizás no cuando voy a a una o cuando ha hecho alguna visualización que he compartido en redes soy no me gusta sacar mis no me gusta exponer mis conclusiones pero no por exponerlas sino por dejar que cada uno saque sus propias conclusiones y es más si me comentan cualquier publicación que yo he hecho con las conclusiones que ellos sacan para mí es muchísimo más enriquecedora porque esto o incluso en reuniones a lo mejor con el analista yo saco unos datos y yo tengo una conclusión sobre esos datos o sobre esa visualización a partir de los datos pero me gusta no explicársela para ver qué le transmite a él esa visualización porque a lo mejor hay un punto en el que yo no he llegado a ver que él lo llega a ver en esa visualización o que otra persona lo llega a ver y para mí eso es muy importante no intentar sesgar la opinión siempre y cuando teniendo en cuenta a quién va dirigido al míster le voy a dejar el mensaje directo porque vamos por paena pero en mis visualizaciones que comparta en Twitter y demás me gusta dejarlas abiertas o con compañeros para intentar generar esos espacios de reflexión para saber lo que ellos ven y que puede ser algo que yo no haya llegado a ver y aquí os he puesto el ejemplo de De Bruyne que que por ejemplo el portugués el entrenador le echó en cara sus estadísticas cuando el jugador echó había jugado muchos menos partidos entonces no lo mismo las estadísticas que De Bruyne pueda haber tenido jugando unos partidos concretos que otro jugador con más peso en el campo entonces por eso hay que intentar normalizar los datos para que más o menos tengan el mismo peso y también contextualizarlo y aquí en el tratamiento de datos os pongo un ejemplo del software que yo utilizo esto es un XML de Insta ya tratado con Python en el cual saco un listado de los jugadores que han que han participado esto fue en el proyecto final de Master cuando estábamos haciendo el proyecto con mi compañero Manel y aquí pues bueno pues había cosas que no entendíamos y entonces vimos esto podemos ver como hay jugadores que a todos los que sigan a la selección española o el fútbol español podrán identificar pero por la fonética o la deducción no porque esté bien escrito entonces Tiago está escrito Tiago Tiago con dos apóstrofes o Raúl Albiol es Raúl apóstrofe tortajada con H Albiol entonces cuando esto en nuestro caso que trabajábamos pues con ciertos partidos de la selección española tuvimos que unificar mucho los nombres para poder sacar resultados y esto aquí en China pues es una cosa que me ha pasado porque si no claro estás generando una entrada de un jugador nuevo y es más el otro día me volví a pasar analizando un equipo que íbamos a jugar y no sabía que estaba pasando y yo como puede ser y estaban otra vez lo mismo o sea nombres mal mal picados que luego en la plataforma de Insta están bien pero lo que es el XML pues aparecen estas cosas que te puede aparecer en cualquier otra fuente de datos y que tendrás que tener en cuenta porque lo tendrás que limpiar y lo tendrás que unificar bueno aquí os he enseñado os he enseñado algunos ejemplos de cosas que yo he realizado durante el máster estos son todas cosas que hice durante el máster aquí hay una esta es la primera aplicación que hice en el cual se calculaba pues los minutos y los porcentajes de parada me acuerdo que esto fue justo en el primer en el primer creo que fue en el primer parón justo cuando ya me desencalle con Python y me lancé a hacer esta esta visualización muy simple pero bueno me apetecía hacer algo intentarlo explorar y hice esto con los porteros de las cinco primeras ligas luego con R estos eran los 20 es más largo el documento pero se ha puesto un extracto pues bueno los 25 aspirantes al balón de oro y las métricas que habíamos que había escogido luego pues los mapas de calor que te daban las zonas de gol de los de los jugadores de la liga española los típicos radares que tanto se ven pues comparando a allí don Sancho y a Dama Traoré en aquel momento estaban en un buen momento los dos esto me encantó y esto es lo que os dije o sea esto se lo vi en una charla de salva con dribla y me gustó y empecé a indagar a ver cómo lo podía hacer y bueno es una copia de dribla pues es que no me voy a esconder claro que sí lo vi a ellos los primeros y yo no he inventado nada pero bueno me gustó e intenté hacerlo porque creo que ejemplifica muchas cosas y para mí fue una maravilla sacarlo que me costó pero bueno a partir de ahí pues bueno disfruté mucho haciéndolo y conseguí hacer algo que a mí me llamó la atención y que me daba muchísima información y lo conseguí hacer por mí mismo o sea viniendo de cero con conocimientos de programación esto era un estudio que hice sobre los goles de la primera división con 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 unos gráficos simples con los escudos y demás primeras divisiones de las principales ligas aquí también en base a a una charla que vi en la cual se intentaba buscar el sustituto de un jugador en ese momento era cuando Martín Odegaard lo estaba haciendo sensacional con la Real Sociedad y bueno parecía que iba a volver al Madrid y dije bueno me voy a poner en la situación de que de que trabajo en la Real Sociedad o que soy el director deportivo de la Real Sociedad y a ver que jugador por métricas acabaría acabaría formando o sea acabaría siendo un buen sustituto y me acabaron saliendo pues estos seis jugadores Grealish que estaba en el Aston Villa y que ahora está en el City no estaba mal el resultado Dani Beck que en aquel momento estaba en el Ajax y ahora está en el Manchester United Cabeci que que estaba en el en en Turquía y en aquel momento sonó para bueno el verano pasado sonó para el Sevilla y luego bueno algún jugador que el año pasado a mí me sorprendió como Frank que sí que está en el Milan y había hecho hizo una gran temporada el año pasado bueno también la hizo el equipo pero bueno un jugador que hizo una gran temporada luego esta visualización ya fue cuando pasamos a Tabló que que haciendo bueno Messi había metido muchos goles y tal y quise ver contra cuántos equipos había metido goles y a quién le había metido más goles entonces bueno las las barras muestran cuántos goles le han metido al equipo que está el escudo y y aquí aparecen pues todos los equipos y aquí los goles por cada una de la temporada y cuántos goles ha conseguido en cada una de las competiciones todos estos datos estaban en Transfer Market y fueron extraídos de Transfer Market y esto era esto es un partido el estudio de un partido aquí los goles y los y los expected goals muy basado en Under Stats luego aquí pues la evolución del 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 X-Gol X-G como ha ido aquí un poquito la dominancia esto es una métrica que me inventé de qué cerca podría estar el equipo de conseguir el gol parametrizaba unas zonas del campo con un valor y entonces cuanto más cerca y tal pues conseguían ese valor entonces se hacía un poco la secuencia de todo de todo el partido unas matrices de pases que a mí me encantan y me encantaban porque me daban muchísima información pues conseguí sacar las dos de a través de los datos de Instat aquí los los pas sonar que a mí me gustan mucho porque nos dicen la direccionalidad del pase la longitud del pase y la frecuencia del pase en esa dirección entonces para mí como entrenador pues me dice muchas cosas esto es por zonas del campo pero puedes hacerlo por jugador individual o por un también poniendo la posición media del jugador pues ponerle a cada uno su radar eso ya es cada uno pues lo que le guste en este caso era un partido Tottenham Halsburg Leicester y lo que se hizo pues ejemplificar bueno sacar estos datos y mostrarlos y esto lo hacía yo pues para cada cosa que veía por allí que me resultaba interesante pues cogía un partido de la jornada me bajaba los datos y hacía una publicación que la compartía en redes entonces luego llegó el inicio de la Champions y nos animamos con mi compañero Manel y lanzamos una guía de Champions la hicimos en tiempo récord creo que empezamos empezaba el martes la Champions y empezamos un viernes y nos tiramos horas y horas trabajando con la guía eso una guía completa de todos los grupos evidentemente eso no habíamos acabado el máster si hubiera acabado el máster ahora le hubiera dado una vuelta más pero bueno para mí para mí fue fue un trabajo a destajo de tres días sin parar pero bueno nos gustó mucho la compartimos con los compañeros y bueno luego resultó un partido también que fue Madrid Shakhtar y casualmente alguno sacamos los datos de donde conseguía los balones los goles el Shakhtar y el Madrid creo que fue en Valdebebas porque era COVID ahí por ahí encajó encajó algún gol bueno casualidades pero nos hizo nos hizo ilusión no porque perdiera en Madrid ni mucho menos sino porque coincidieron coincidió con eso entonces a raíz de eso como empecé a indagar un poco lo que era Stremley y realicé esta aplicación que era tú cogías el partido de Champions que querías lo desplegabas y te generaba unas matrices de pases de ese partido para que tú lo pudieras consultar entonces te salía el resultado del partido y luego pues los dos las dos matrices de pase luego ya entramos a tablo y empezamos empecé a me descargué 260.000 disparos creo que eran y hice una visualización entonces aquí son diferentes desplegables y aquí están todos los disparos de las cinco principales ligas más la liga rusa entonces están categorizados puedes desplazarlo dependiendo su XG aquí perdonad y aquí los minutos y bueno cada color es una liga y cada símbolo es un tipo de disparo y puedes filtrar por jugadores y demás y este era nuestro nuestro proyecto final de máster que si la lista de Luis Enrique ha generado polémica últimamente pues nuestro proyecto final de máster hubiera generado más polémica aún entonces lo que nos planteamos como equipo de trabajo con Manel era la misma guía que hicimos de la Champions hacerla ya más bonita pero encima ir un poco más allá ser un poco más atrevidos y generar el listado de las no sé cuántas selecciones son 20 o 24 selecciones participantes el listado de los 23 convocados por cada selección y bueno pues nosotros lo que hacíamos primero que hicimos una primera fase que era entender el modelo de juego de cada una de las selecciones y por posición darle valor a aquellas 10 métricas más importantes por posición y una vez teníamos las 10 métricas más importantes de esa posición categorizábamos las ligas por ranking UEFA le dábamos un valor a la liga hasta conseguir un universo de unos 40 jugadores por posición entonces por ejemplo el ejemplo es Croacia pues nos íbamos al lateral derecho buscábamos los jugadores de las 5 primeras ligas y si nos acababan saliendo 40 jugadores pues ya está no buscábamos en las siguientes porque entendíamos que el seleccionador iría a buscar en esa siempre incluyendo la liga local porque claro la liga croata seguramente aportará jugadores y así lo hacíamos con todas las selecciones porque había selecciones como Macedonia que a lo mejor en España no llegabas a 40 laterales derecho ¿por qué hicimos eso? porque al principio queríamos hacerlo con todos los jugadores españoles de todo el mundo y aunque la lista de España salió pues como os digo podía haber generado muchísima polémica pues claro salía con todos mis respectos Bienbe Marañón que es un jugador que ahora mismo es ahora está nacionalizado filipino pero es un top scorer de 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 la liga filipina y de la AFC de Asia entonces claro ese jugador nunca iba a ser llamado entonces intentamos ajustarlo con ese criterio que creíamos que era un criterio bastante bastante creíble bueno casualmente también aprovechando el ejemplo de y esto está montado desde la charla del año pasado porque lo ha aprovechado bueno pues aquí mi compañero entrenador de porteros es un entrenador croata que sigue mucho el fútbol croata y yo tomaba hacía el proyecto final de máster y él estaba ahí conmigo tomando café y le consultaba hoy estos jugadores tal cual y sacamos un jugador que él no sabía ni quién era y que casualmente se ve que ahora la está rompiendo en la selección o sea que tampoco tampoco tan mal estaba yendo la medición entonces bueno bastante satisfecho con estas alegrías que este año pues mi compañero me está dando con ese jugador pero bueno salían jugadores que a lo mejor él tampoco conocía igual que me pasó a mí con España no que no conociera sino que dijera bueno este jugador no puede ir a la selección pero bueno en aquel momento nos salió Azpilicueta y nadie a lo mejor pensaba que podría ir a la selección o sí no sé y estaba ahí en esa lista entonces bueno fue muy bonito el proyecto final de máster agradecer a David Fonbella que también nos acompañó y el proceso fue pues fue fue una sensación extraña de alegría y de tristeza porque ya se acababa el año entero y os lo digo muy sinceramente o sea como ha dicho Miguel al principio soy una persona muy sincera y siempre digo pienso lo que digo y digo lo que pienso entonces es fue esa sensación de decir bueno ya está hemos culminado pero esto se queda aquí y ahora qué y bueno voy ahora con unos ejemplos un poco de lo que me gusta a mí que es un poco desgranar un poco el dato o de lo que hablo un ejemplo esto es más ficticio o puede ser más ficticio y luego acabaré con unos ejemplos reales de cómo yo he utilizado el dato en la selección y en otras cosas que a partir del máster entonces lo que decía antes el dato del pase es muy bonito decir que un jugador ha dado no sé cuántos pases o que un equipo ha dado cuántos pases pero para mí hay que ir al detalle como entrenador que soy tengo que ir al detalle entonces para mí el pase es muy importante empezarla a desgranar no me puedo y ya veréis que en ejemplos que os enseñaré que es contradictorio a lo que os estoy diciendo pero lo he querido dejar el ejemplo en eso porque no había llegado a esa reflexión porque me basaba en lo que veía y lo que veía a lo mejor en publicaciones que era pues a lo mejor o de insta o de alguna visualización que eran puntitos entonces yo me quedaba con eso y veréis que yo lo usé en su momento y no lo he querido cambiar entonces el pase para mí es muy importante tener qué direccionalidad va a tener y qué intención va a tener si tuviéramos el tracking en todo momento incluso veríamos los jugadores que tenemos delante y cuántos jugadores supera ese pase viendo la direccionalidad difícilmente eso ahora mismo lo tenemos yo tengo el tracking de mi equipo y conseguirlo en X y con el proveedor es bastante complicado tenemos que pagar más y no estamos no está dispuesto a ese gasto para el uso que le tenemos que dar pero tener el tracking de todo para un usuario al uso como yo pues es muy difícil luego la longitud si podemos tener la longitud de un pase pues podemos basarnos si el equipo juega directo o no juega directo yo ver que la línea de defensa da 40 o 50 pases pues me lo invento pues bueno pues da 40 o 50 pases pero como han sido ha sido en circulación han sido rompiendo líneas o han sido a la carrera del delantero al espacio entonces para saber la longitud del pase es importante y luego la interrelación de jugadores yo doy un pase o doy 20 pases pero a quien se los doy se las estoy dando al medio centro se las estoy dando al lateral se las estoy dando a mi portero quien es el jugador que recibe más pases del equipo y de quien los recibe por donde a nosotros nosotros por ejemplo en la fase de grupos teníamos que jugar con Arabia Saudí que al final no jugó no se jugó la fase de grupos y no teníamos partidos de Arabia Saudí porque Insta los tenía censurados no sé por qué y por mucho que lo pedíamos no nos lo daba pero lo que hablaba lo que comentábamos antes con David la suerte de tener un XML el XML no me permite ver el partido y no me permitía ver nada de Arabia Saudí pero sí me permitía tener información de Arabia Saudí y podía ver qué ancho estaba el equipo más o menos o podía deducir que ancho estaba el equipo hacia dónde salía el lateral ¿por qué? porque me generaba eso salían por banda los centrales jugaban largo no teníamos ningún partido de ellos pero teníamos los XML entonces a partir de ahí es conocer el dato conocer el XML y desgranarlo y eso nos dio una información de algo que nosotros no habíamos visto entonces es no tengo el vídeo pero tengo el dato que es importante tener el vídeo y tener el dato por supuesto porque el míster va a ver el vídeo pero tú le vas a acercar el dato al vídeo entonces la importancia pero si no tienes si no tienes el vídeo dame el dato si puedo tener un eventing dámelo y yo ya me haré mis pajoteras mentales hablando mal disculpar todos pero llegará el día del partido y yo como entrenador asistente toda la información que tenga o la información que haya sacado del dato o del paso o de las interacciones veré si se están dando o no identificaré si eso que yo he sacado del dato se está dando le diré míster pasa eso sin haber visto un vídeo entonces ¿qué es mejor el vídeo? para mí como entrenador sí que el dato nos ayuda perfecto pero en este caso a nosotros nos ayudó muchísimo tener 3xml de la fase de clasificación de Arabia Saudí entonces bueno aquí es una evolución un poquito del dato es un mapa de calor mapa de calor es muy bonito y es puede ser de uso para un montón de gente yo me acuerdo de una conversación con un compañero que precisamente trabaja en China que me enseñaba una presentación y me decía yo aquí luego le tengo que poner un mapa de calor que me pasa del departamento y digo ya pero ¿para qué lo quieres? y su respuesta fue porque queda bonito ya pero es que las cosas no tenemos que hacerlas porque quedan bonitos las cosas tenemos que hacerlas para darle un valor entonces a mí el mapa de calor ponerlo porque queda bonito no vamos a desgranar o sí a lo mejor sí a lo mejor cada uno como quiera pero yo en esa en esa opinión de mi compañero y es amigo y tenemos buena relación no le puedo decir que tiene que ser para que quede bonito tiene que ser pues para yo como como persona que trabaja con datos tengo que defender esto y decir no, no, no es que no es para quedar bonito intenta sacar unas conclusiones de eso porque sí que es cierto que esto a lo mejor queda bonito y esto a lo mejor queda menos bonito pero a mí esto me da más información aunque está muy sucio y a lo mejor tendríamos que cambiar los diferentes colores pero me da más información que a lo mejor un mapa de calor igual que los puntos los puntos pues bueno deja de ser el mapa de calor con los diferentes puntitos de donde se ha dado un pase pero aquí no tengo direccionalidad y aquí tengo direccionalidad y veo hacia dónde va el pase y veo que el cometa contra más largo es más largo es el pase entonces luego eso podría desgranar por colores pues poner de un color los cuatro defensas un color la gente que juegue de medio y un color la gente que juegue arriba o poner hacer un campo y ponerle aquí los pases del lateral en otro campito pequeño que esto hay una visualización por ahí que se ve y aquí los pases del central y los pases del otro central entonces ya te vas dando un poquito más de información luego la matriz de pases que a mí me ya sería otra vuelta más de lo que sería un pase no nos hemos ido de lo que es el pase o sea los círculos nos darían el volumen de pases que da un jugador pero también ver la cantidad de pases entre jugadores este creo que contabiliza a partir del tercer pase o sea si no hay tercer pase no hay línea tercero o quinto pase si no hay tercer pase o quinto pase no recuerdo ahora bien no hay línea entonces hay línea entonces hay más de tres pases y a más grosor de línea más pases hay y aún así este gráfico a mí se me queda cojo lo que pasa que no lo he querido poner de otra manera para que no quedara sucio porque aquí estamos viendo que en este jugador que es Lenglet y Jordi Alba podemos ver que hay muchos pases pero yo ahora mismo me preguntaría pero hacia dónde hacia Clement Lenglet para Jordi Alba o de Jordi Alba para Clement Lenglet entonces bueno se puede hacer una doble línea en la cual veamos el grosor o la direccionalidad o incluso poner el número de pases de uno a otro para tenerlo mucho más claro y luego esto está hecho con Tablo se puede hacer con Python también que es el posicionamiento de los jugadores más o menos y hacia dónde hacia dónde dan los pases la longitud del pase y la la frecuencia del pase ¿vale? aquí a más color más frecuencia del pase entonces aquí estamos viendo que Clement Lenglet da más pases hacia aquí dentro ¿sí? con una longitud muy corta ¿sí? y esto sería un poco intentar desgranar lo que es el pase y luego lo que es una matriz de la cantidad de pases que hay entre los jugadores o sea volviendo al caso de Clement Lenglet con con Jordi Alba que estaría aquí no piques este Jordi Alba se dan 19 pases que era la la línea esa que os he enseñado pero si intentamos buscar a Jordi Alba aquí ¿cuántos pases da con Clement Lenglet son 12? entonces estamos viendo que sí aquí hay un grosor pero el más importante es la dirección de salida entre Clement Lenglet y Jordi Alba ¿sí? y bueno aquí se pueden ver a nivel numérico las interrelaciones que hay entre los diferentes jugadores vale y ahora entramos ya en la parte final que es un poco un caso de uso real esto es lo que os decía yo cuando empecé aún no había acabado el máster había pasado por puntitos y mapas de calor sin intentarle dar un poco una vuelta más y un sentido que eso es lo que me llevó a mí a la reflexión posterior y este pues es un informe que a través de Instat elaboramos pues de la selección japonesa sub 16 y cada jugador tenía su ficha este jugador era uno de los más importantes el medio centro que todo el fútbol pasaba por él o toda la fase de creación del equipo pasaba por él y bueno intentamos pues localizar un poco los pases de los tres partidos de clasificación pero también esto a nosotros nos daba la sensación de que Japón era un equipo que no abría mucho el campo que jugaba muy cerrado y que intentaba o sea lo que hacía era meter muchos balones dentro porque ellos dentro eran muy buenos a través de este jugador entonces vimos en qué posiciones recibían sus jugadores más abiertos en salida de balón que en este caso eran los laterales y no recibían mucho en banda y luego todos los pases eran adentro 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 y cuando le forzabas a jugar afuera era donde cometía los errores la direccionalidad del pase hacia afuera era donde cometía los errores entonces si nosotros nos hubiéramos quedado con este gráfico que es pases precisos y lo hubiéramos puesto en rojo los pases no precisos hubieran salido los puntos pero no hubiéramos llegado a la deducción de hacia qué dirección iba el pase ese del lateral cuando nosotros creíamos a través del vídeo y la percepción a través del vídeo de que estos tíos nos iban a jugar por dentro seguro pues el dato nos estaba confirmando de que estos tíos nos iban a jugar por dentro porque por fuera estaban teniendo más problemas entonces le dimos un poquito eso fue lo que nos llevó a darle un poquito más de sentido al simple hecho de mapear un evento o sea un evento que es el pase y ahora esto es un poco esto es el los datos de catapult que tenemos después de cada entreno hay números tenemos datos de esto es un partido creo de primera de primera parte segunda parte y demás y a partir de aquí los calentamientos a partir de aquí los trabajamos también tenemos también tenemos el tracking pero el tracking ya os he comentado antes que que difícilmente lo estamos usando ahora porque es demasiado yo aún no no lo sé resolver el tema de las de las coordenadas y no me acaban de poner el x y pero si si lo tuviéramos acabaríamos cruzando cosas con con el partido y demás y bueno aquí tenemos esto y qué pasa lo que os decía antes es importante a quién va destinado este gráfico es un gráfico que hace el preparador físico y él lo entiende y yo lo puedo entender pero esto no se lo podemos pasar al jugador o no se lo podemos pasar al entrenador es importante saber a quién va destinado yo puedo llegar a la sala mañana decirle chavales esto es tal 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 pero no se van a entender no se van a enterar de nada unos chicos que son la futura U20 ahora tienen 18 años y no lo van a entender entonces tengo que llevarme esto a algo a una visualización que ellos lo entiendan ¿vale? entonces pasamos a esto muchísimo más simple muchísimo más directo chicos de 18 años que juegan a juegos como la Playstation y entienden lo que es un un pizza o un radar y esto bueno nosotros son datos reales de un partido y de la liga nosotros jugamos la primera fase de la liga sub 20 y son nosotros intentamos que el equipo corre corra 10 kilómetros por jugador mínimo somos un equipo que presionamos muy arriba eso nos lleva a que si nos superan presión tengamos que correr para atrás y eso nos hace recorrer distancia entonces el entrenador está muy 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 obsesionado o no muy obsesionado porque parece que sea sea le gusta mucho que el equipo tenga tenga ese que trace medias de 100 de 100 kilómetros entonces bueno pues nosotros esto se lo ponemos a los jugadores en alguna charla para que vean dónde estamos entonces en este caso este ya hoy si Yu es el lateral derecho juega en la posición 2 que ellos ya saben que el 2 es el lateral derecho en la primera parte hizo 5.23 en la segunda parte hizo 5.31 con un total de 10.54 estaría dentro de lo que queremos sí evidentemente no le vamos a pedir que haga los 10 kilómetros un central que un lateral son completamente diferentes por nuestro modelo de juego y porque por lo normal el central tiene menos caja que el lateral pero esto los datos de los datos físicos también nos dieron soluciones a nosotros en la fase de clasificación no acabábamos de encontrar un lateral y vimos que un chico que poníamos de central tenía muchísima caja muchísima resistencia y lo empezamos a probar de lateral pues bueno con la U16 acabó siendo el lateral y eso nos lo dijeron los datos los datos y el preparador físico evidentemente pero nuestro modelo de juego lo que requerían nuestros jugadores es que el jugador tuviera tantos parámetros y esos parámetros nos lo estaba dando ese jugador en los test que hacíamos en entreno más luego en los partidos en una posición que era central y creíamos que de lateral era lo podría hacer pues bueno fue titular en la sub-16 y ahora está con nosotros en la sub-18 porque es un chico que nos está dando ese rendimiento y la decisión fue tomada en base a datos y porque queríamos un lateral con esas características físicas y luego pues bueno para que ellos lo acabaran de entender hicimos este otro estos son dos partidos cuando jugábamos contra Shenzhen que hicimos un total de 102 kilómetros y cuando jugábamos contra Wanshu el grande que hicimos un total de 99 con 93 kilómetros el equipo entonces aquí lo que hacíamos era que se visualizaran ellos el lateral derecho que hizo el máximo pues es el máximo de los jugadores que ha recorrido que en este caso era el media punta el 10 que hizo 11 con 5 entonces es el máximo del radar que hizo Shenzhen pues bueno nuestro lateral derecho nuestros laterales derecho o nuestro lateral derecho en este caso porque jugó uno hizo 10 con 23 estaba aún un poquito lejos de los 11 con 5 y luego el otro el del partido de Wanshu hizo 9,62 aquí podemos ver que los centrales pues lo que os decía los centrales tienen menos caja recorren menos pues están más distanciados de lo que es el límite pero lo que nos sorprendía a nosotros pues que el central derecho estaba mucho había recorrido mucho más que el central izquierdo entonces es una cosa que aquí se ve muy claro y que ellos vieron muy claro si vemos aquí los dos medios centros izquierdos nosotros jugamos 1-4-2-3-1 pues los dos medios centros izquierdos tuvieron muy similares en los dos partidos igual 400 metros de diferencia del derecho entonces bueno veíamos más o menos que todo estaba muy parejo esto era lo único que a nosotros nos había nos cuestionábamos un poco que qué había pasado y lo bueno estuvimos mirando y demás pero sin entrar en más detalle esto el jugador lo entiende lo anterior el jugador no lo entiende y lo importante es que el destinatario entienda el mensaje esto es otra manera decíamos los datos esto es labor de Agustín Peraíta que ha dado alguna charla en creo que en el experto de Smart no de Smart bueno de datos pero con menos recursos no sé cómo se llama exactamente del curso y entonces Agustín Peraíta es nuestro analista esto está basado en Sport Code pero creo que se puede hacer con NAC y con demás entonces esto es una botonera de Sport Code y lo que hace es finalización propia finalización rival con el pie con la cabeza son los disparos genera la botonera aquí tenemos las posiciones aquí tenemos el nombre de los jugadores por la posición que ocupa aquí la acción previa si ha sido abierto o cerrado si en el caso que fuera un centro por la derecha o por la izquierda si es accionado a balón parado qué ha sido y cuál ha sido el resultado están marcadas diferentes zonas del campo y esto es el menú que nosotros tenemos que lo genera Sport Code a partir de ahí Sport Code te genera un Excel que tú a partir de ahí puedes generar lo que tú quieras lo que pasa que os he puesto estas imágenes para que lo vierais más visual entonces aquí tenemos el total de goles el total de goles el total de ocasiones hubieron 8 por parte de China y nos hicieron 17 las zonas donde hicimos las ocasiones nosotros cuántas fueron de acciones a balón parado esto él lo hace a medida que va capturando las imágenes del vídeo y ya le genera esta botonera cuántas fueron en juego la efectividad tuvimos un 25% de efectividad aquí en juego un 33 las zonas donde se generaron esas ocasiones y luego esta misma botonera o esta misma plantilla o Dashboard se puede clicar y entonces te hace un filtrado y te hace un filtrado de jugadores también o sea por ejemplo Diego que se llama no se llama Diego sino que se llama Heshaoke metió un gol de dos ocasiones que fue el 50 y fueron el 50% de las de las ocasiones que tuvimos con esto clicado porque las dos ocasiones son del total las cuatro son el 50% y él diseñó un modelo de XG que por cada ocasión generaba un valor y también tenemos una misma botonera con el XG de 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 cada uno de los disparos que hacemos a puerta es un XG casero pero con los recursos que tenemos y para que veáis que sin tener unos grandes conocimientos pues de lo que sería podría ser matemática o demás pues generamos nuestros propios modelos también y luego esto está hecho con Streamlit os lo he puesto aquí esto es una aplicación que hice os la he puesto para que para que lo veáis y en base a esa hemos desarrollado otra cosa nueva esto es de la Superliga China lo que hacía era generar nuevos un nuevo o sea una nueva perdonad que me ha salido aquí David se ve bien el el si estamos viendo la interfaz de Streamlit y ahora hazlo un vídeo vale es que me ha salido aquí vale acabo aquí y quedan dos diapositivas entonces esto lo realizamos lo realicé yo para hacer una prueba sobre la Liga China es una aplicación de Streamlit en la cual pues bueno aquí creo que la tengo abierta os la puedo compartir se sigue viendo la pantalla no David no el Power ahora estamos viendo tu pantalla vale pues bueno aquí la veis aquí están todas las categorías de la Liga China le dabas a a la China Super League tienes la opción de coger el Top 11 o el equipo para ver los radares que serían unos radares muy similares a los a los Pitsa de físico pero os quería enseñar esto porque aquí sale pues a lo mejor tarda en cargar esto es un poquito el menú para que os hagáis la idea vale y tienes diferentes cosas pero en base a esto lo que lo que lo lancé es para probar esta aplicación interactiva y luego intentar hacer algo con con los con nuestros propios jugadores porque este año ya se está dando ya se está dando que hay jugadores que están debutando en tercera están debutando en segunda y están debutando en primera y que pasa que tenemos datos de ellos y tenemos datos y eventing de ellos y nosotros hemos generado un ranking sobre esos jugadores y nos da un score determinado de esos jugadores que pasa algunos de ellos han venido con nosotros y otros no entonces el que ha venido con nosotros sabemos que score tiene y ese score lo podemos comparar con el que generamos de los nuevos entonces esto es algo que estamos desarrollando y que lo tenemos a nivel interno para nosotros para por ejemplo ponemos el jugador bueno de la jornada tal y nos saldrán todos los jugadores menores de 2003 que o sea el mejor 11 lo mismo que estáis viendo aquí pero de jugadores 2003 y a lo mejor salta alguno en esa jornada que que es nuestro o sea que es nuestro que no es nuestro que no lo conocemos porque ha hecho algo bueno entonces vamos a contrastarlo a ver qué pasa con ese jugador a ver en qué métricas por qué métricas está sacando esa puntuación y entonces le hacemos un seguimiento ¿sí? también os debo decir que han habido jugadores que han sacado scores altos porque han jugado pocos partidos en el total y son jugadores que nosotros hemos conocido y han quedado descartados y otros jugadores que no hemos conocido y que han venido a la selección porque nos han sacado un score que ha sido para chequear y muy parecido a a lo que nosotros tenemos por modelo de juego un poco basado en lo que os comentaba de cómo habíamos hecho el proyecto final de máster y un poco esta idea que era una aplicación que hice yo para seguir aprendiendo Streamlit seguir aprendiendo Python y me sirvió para ir probando cosas de cara al futuro y que le he podido ahora transportar un poco a lo que es la o sea trasladar a lo que es la selección y ya para acabar la última diapositiva que esto es una cosa que me he querido compartir con vosotros me pasó hace poco estoy impartiendo un curso de fútbol nada que ver con datos pero una de las tareas que le dejo a que le dije a los chicos era que me buscaran una acción del juego y me y me bueno y sobre lo que estábamos trabajando que me analizaran la acción de la acción en concreto entonces uno de los alumnos me envió esta jugada de los Celso y en base a lo que habíamos dado en la lección pues la está me hizo su su reflexión os la dejo vale entonces vale entonces aquí se generó el chico me decía aquí hablábamos no voy a entrar en tema de de fútbol porque no toca pero hablábamos un poco para los que seáis futboleros pues los procesos de percepción decisión y ejecución en la acción entonces lo habíamos tocado en la lección y entonces bueno el chico me decía que hacía su reflexión y yo fui a como tenía los disparos decía que bueno que tenía el portero encarado una de las reflexiones que le hacía tenía el portero encarado y podía haber chutado con la izquierda no vamos a entrar en debate si era así o no entonces yo me fui a analizar porque ya me ha salido la vena de los datos me fui a analizar los disparos que había hecho lo chelso con su equipo entonces con los clubes porque los de selecciones no los tenía entonces me di cuenta que lo chelso había hecho 143 tiros a portería con la izquierda había hecho 123 y con la derecha había hecho solo 10 había marcado 14 goles con la izquierda y con la derecha el 30% de los goles pero solo 3 habían sido fuera del área de los 123 disparos solo había conseguido y de los 14 goles solo 3 goles los había conseguido fuera del área y todos sus goles con la derecha habían sido dentro del área entonces bueno el chico me dijo el alumno me dio su reflexión y yo fui a buscar al dato a ver que podía haber pasado que algo que me reforzara pues a lo mejor lo chelso con la izquierda no se siente cómoda pegarle fuera del área y se siente mucho más cómodo llevárselo dentro del área y los datos me está diciendo que 10 tiros que se lleva dentro del área consigue el 30% de los goles y que todos los goles todos sus goles con dentro del área son con la derecha bueno pues se puede ver es un ejemplo muy grande tendríamos que analizar mucho más pero de una situación que una persona a mí me plantea yo intento contrastarlo con los datos a ver qué es lo que puede suceder vale para mí que es la figura del analista y con esto sí que acabo para mí hay que seducir y no imponer cada uno es libre de hacer lo que quiera pero yo no puedo ir con los datos diciendo esto es así porque entonces creo que estamos equivocados como persona que trabaja con datos con analista o que la gente nos crea creo que somos en este momento como cuando en un staff técnico entró hace muchísimos años el preparador físico y a lo mejor no era necesario o como más recientemente entró el psicólogo o el coaching y es indispensable en un staff para los entrenadores y para los jugadores o como el nutricionista que ahora es súper importante tenerlo en un staff o como el fisio o como el readaptador tenemos que labrarnos nuestro camino e ir convenciendo a la gente haciendo pedagogía del dato y ayudarles a tomar decisiones con el dato pero no decir esto es así porque el dato me lo dice porque entonces ahí hay mucha gente que no está formada en el dato y que no va a ser receptiva a eso y nos estamos generando estamos poniendo barreras a que la gente empiece a abrirse un poco la mente y a entender los datos yo creo que tenemos que ir poco a poco y generar esa seducción y esa pedagogía sobre el dato hay que actualizarse constantemente yo por ejemplo he hecho cosas de datos para nosotros pero necesito volverme a formar en algo en volver a hacer algún curso en Sport Datacam o seguir formándome y has explicado que cuando acabé el máster hice varios cursos de Python porque creí indagar en Python y me he ido formando en Python pero bueno esto es un mundo que no para que aparecen bibliotecas nuevas que aparecen quizás aparecerán lenguajes nuevos y tienes que estar constantemente actualizado sintetizar el mensaje ser muy conciso en lo que se quiere decir y saber a quién va dirigido la importancia que tenga el dato de la toma de decisiones el informe el informe que nos enseñé al principio o los informes que hemos hecho tú a lo mejor te has pegado una currada y se lo presentas al míster y el míster toma otra decisión tú no te puedes enfadar es la decisión del míster tú estás ahí de apoyo y tú vas a tener más información a través de los datos que nadie porque eres analista y tienes acceso a los datos y los sabes tratar y tienes que estar preparado para cuando el míster quiera pero si luego no lo quiere bueno pues tampoco pasa nada eso te ha servido para ti y tú tienes más información que nadie y cuando el míster te requiera tú estarás preparado lo que os decía los demás puntos y saber en cada momento lo que ha sucedido nosotros por ejemplo en un partido antes de la fase de clasificación jugamos un partido en Camboya y llegamos al hotel descargamos los datos de GPS y jugadores que habían corrido 12 kilómetros 12 y medio como puede ser pero si lo máximo que hemos corrido en la vida son 10 kilómetros bueno pues porque resulta que había habido un apagón nosotros hicimos el calentamiento se puso en marcha los GPS estaba cortado en la primera parte y luego hubo un apagón y en el apagón se siguieron contando los datos los jugadores no hicieron nada pero estuvieron caminando por ahí para no estar parados y luego hubo una pequeña activación para cuando se recuperó la luz entonces eso se contabilizó si yo estoy en casa y no lo veo y no lo contextualizo digo anda mira mi equipo el lateral derecho se ha pegado 12 kilómetros y medio pero como estábamos ahí luego la importancia de contextualizar lo que ha pasado para saber realmente la veracidad de ese dato entonces es importante saber en cada momento lo que ha sucedido y si algo resulta que es que que nos enciende las alarmas pues preguntar que tampoco tampoco pasa nada y nada nuevamente agradecer al máster la invitación para mí es un placer estar aquí para nosotros más y nada ahora es vuestro momento me encantará escucharos y nada deciros que me podéis preguntar lo que queráis para mí es yo soy una persona que me cuesta mucho preguntar cuando he ido a conferencias y demás por eso os he dejado mi email y mis redes sociales por si en algún momento se os enciende la luz o os acordáis de algo y me queréis escribir os contestaré y muy amablemente y os escucharé ahora todo lo que queráis y nada un placer haber estado aquí nuevamente el placer el placer es nuestro Freddy y eso que son las 3 de la mañana en China casi y sé que ahí que ahí siempre a las 7 a las 7 entrenamos siempre estás disponible estás aguantando aguantando ahí agradecerte un montón yo recuerdo los primeros WhatsApp que que crucé contigo en tu edición cuando cuando te conocí al principio y de lo que de lo que eras en tema de datos porque ya eras un gran entrenador cuando cuando entraste a lo que a lo que has conseguido y a la interpretación y a la filosofía del dato que tienes es un orgullo para nosotros siempre siempre que te escucho me siento muy muy orgulloso del recorrido que tuviste y muy muy contento de tenerte en el radar para para estas cosas porque porque aportas un montón porque aportas esa visión me quedo con 3 cosas antes de pasar a las preguntas la primera la que comentabas no hace falta tener el título de entrenador de fútbol no hace falta hacerse todos los cursos de entrenador pero si si hace falta entenderlo y estas charlas como la tuya ayudan mucho a entenderlo porque están explicados están explicados en base a datos pero con los conceptos del juego que es que es importante que es importante tenerlos para poderlos poner el valor la segunda la segunda parte que que es muy 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 importante remarcar de las que has puesto de manifiesto a lo largo de la charla es la contextualización o sea no vale de nada hacer análisis sesgados y fuera de contexto o sea en el en el fútbol siendo el uno de los deportes más difíciles para hacer analítica porque el el evento principal se da muy poco es el que menos se da entonces todo conduce al gol pero es lo que menos se da entonces tratar de de entender de hacer analítica en fútbol es difícil pero sí que es cierto que sí que se contextualiza por líneas por acciones o por diferentes situaciones situaciones de juego al final se puede se puede se puede conseguir hacer análisis muy 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 afinados como el tema de que era la tercera parte que iba a remarcar de las matrices de pases sabiendo una matriz de pases tú puedes saber más o menos cómo ha sido se veía clarísimo en el gráfico que ponías cómo el Barça tendía a salir por la izquierda clarísimamente con la matriz de pases se veía que salía mucho más por la izquierda que por la derecha y luego está la parte del trabajo con datos cuando hablabas del vídeo es verdad que que mola ver los vídeos y que se debería acabar viendo los vídeos pero a través del dato podemos ver 200 vídeos sin ver el vídeo y luego centrarnos en los vídeos que realmente nos levanten la alerta el dato Monchi lo dice siempre el dato te ahorra tiempo te ahorra tiempo porque si tú haces un primer filtrado de 400 jugadores y te quedas con 40 y luego afinas los filtros porque a lo que aprenderán todos estos chicos será hacer muchos filtros para ir afinando mucho más los análisis te quedas con 20 tú no podrías ver un vídeo de esos 400 jugadores o un partido de esos 400 jugadores pero a lo mejor sí que puedes ver dos o tres partidos de esos 20 entonces claro ahí ya varía mucho o dos o tres horas de vídeo como analista porque al final el tiempo es finito entonces esa parte también a mí me hacía mucha ilusión cuando me decís oye David cuando nos van a dar la licencia de Insta pero digo joder podéis ver los vídeos no, no, no lo que queremos son los bajar los xml es bajar los datos para jugar con ellos eso es un poco lo que se persigue así que chicos chicas si queréis hacer alguna pregunta a Freddy aparte de poderse las hacer luego de forma asíncrona a través de los canales que nos ha dejado aquí yo os recomiendo que le sigáis porque comparte bastantes trabajos y es una persona que aporta bastante a la comunidad levantad la mano y entráis con audio y vídeo en lo que levanta la mano alguno Freddy nos preguntaba Sergio por el chat que para los datos físicos que les enseñáis a los jugadores que entiende que llevarán un pulsómetro o un gps tipo Wimu u otra marca llevamos los chalecos de Catapult los que los que se pueden ver bueno en primera división del Barça creo que lleva Wimu ahora pero bueno el típico chaleco con el con el GPS atrás con el GPS detrás y luego también llevamos la cinta a veces hemos llevado hemos llevado en brazo pero aquí son aquí hubo una situación muy curiosa entrando con el tema de los gps que decían que aquí atrás le podía hacer daño si le daba un balón y dijimos que rara vez le iba a dar ahí un balón y alguna vez hemos llevado en el brazo pero en el brazo lo quitamos porque se caía y demás es muy importante el tema de los wearables o los wearables dicho en español en el caso de los wearables hay bastante reticencia en algunos futbolistas en las molestias nosotros acabamos de firmar un acuerdo con Humanox que los llevan en las espinilleras tiene una ventaja bastante buena que las espinilleras las tienes que llevar y que tienen acelerómetro por ejemplo o como los de Oliver te acuerdas Freddy la masterclass de Oliver que también los llevaban en la canillera pero era un dispositivo que iba en la espinillera pero lo que veo lo bueno que veo es que no tenéis problemas con los chicos para los biométricos porque si llevan la cinta con el sensor cardíaco también sabéis el esfuerzo ¿no? si, si, si en eso no tenemos problema pues es lo mejor que hay porque junto con el dato físico o sea el dato físico habitualmente chicos, chicas se dice al dato de lo que comentaba Freddy lo que han recorrido las aceleraciones porque es muy raro que en competición haya dato biométrico del futbolista o sea que esté la cinta cardíaca el sensor de pulsaciones cardíacas entonces pero mezclados esos dos datos en datos de recorrido el dato de posicionamiento que te da el GPS con el dato físico ahí tienes o sea de biométrico ahí tenéis ojalá se pudiera disponer de todos esos datos en todo momento sí también luego trabajamos con un cuestionario de wellness que se lo pasamos por las mañanas normalmente las concentraciones que en base a diferentes parámetros que estipula el preparador físico el jugador nos dice de una escala del 1 al 5 cómo se siente entonces todo eso luego va volcado nos puede servir para identificar pues a lo mejor si hay hay patrones que se repiten pues que pueda haber una posible lesión porque a lo mejor ha sucedido algo concreto antes de una lesión y luego se vuelve a repetir entonces también es un poco ya teníamos el dato del GPS el dato de del de esto del pulsómetro y luego el subjetivo de cómo se siente el jugador que también es importante es que es importantísimo el jugador siempre quiere jugar y te puede engañar pero después de preguntarle muchas veces es lo que tú dices sacas un patrón nosotros en algunos estudios que hemos hecho lo que haces es preguntarle antes y después cuando llega el entreno y después del entreno cuando sale el partido después del partido y así tienes ese dato doble sí buenas tardes Fernando hola buenos días para ti bueno no ah bueno tú estás es verdad que estás por aquí sí 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 estoy en Canarias es verdad bueno una hora menos comparado con Freddy que son las 4 o 3 de la mañana te lo digo sí te confundí porque te veía muy oscuro yo le quería preguntar porque lo dijo varias veces o sea muchas gracias para empezar por la exposición porque enseña muy bien a lo que podemos llegar que es el objetivo de todo pero lo dices varias veces y quería preguntarte cómo presentas el informe al entrenador o a la parte del cuerpo técnico porque hablas de sintetizar el mensaje de saber de saber a quién se lo vas a presentar y de ser conciso porque al final entiendo que el entrenador bueno entiendo no el entrenador tiene poco tiempo porque está planificando está todo el rato pensando en tomar decisiones en base a los entrenamientos alineaciones y demás cosas entonces cómo le presenta el informe sintetizado y de manera que él pueda que sea rápido lo que es su trabajo yo te voy a hablar yo te voy a hablar el caso particular con lo que me encuentro porque yo empezaba a trabajar con los datos con el entrenador actual porque anteriormente no estaba formado ¿vale? tengo la suerte de tener una libertad enorme con él soy un segundo que está para sumar y que me siento con la libertad de decirle y comentarle cualquier cosa entonces cuando detecto algo con los datos no hago una reunión para decirle Antonio los datos me dicen esto, esto, esto y esto no si identificamos alguna cosa en la reunión con el analista le decimos esto esto creemos que es así porque aparte los datos nos lo está diciendo y entonces a partir de ahí ya él lo dice pero no no tenemos como rutina nuestra rutina en el día a día o sea cuando hay competición o sea el día a día es entrenamiento piensa que en la selección tú te concentras con te concentras en periodos de tiempo y lo que haces es entreno más competición más partido o entreno partido y entonces lo que lo que hacemos es pues bueno en base al rival el otro día por ejemplo jugábamos un partido contra un equipo de primera división que nos decían que nos iban a poner los suplentes pero como aquí luego hacen lo que quieren nos pusieron el titular y los suplentes entonces bueno pues sacamos un poquito cuál era el posicionamiento medio del equipo y para dónde orientaban más o menos el juego yo lo tenía esa información la tenía pero yo nunca se la di Antonio yo la tenía ¿por qué? porque él ya había visto los partidos ¿me requiere la información? se la doy si veo algo que es importante que está pasando durante el partido que a mí el dato me lo ha confirmado se lo voy a se lo voy a reforzar ¿vale? pero no hacemos en este caso yo no hago una reunión única y exclusivamente enseñándole un informe de datos el dato lo tengo para mí y sí que con Agustín que es nuestro analista sí que hemos sí que ahí es donde más usamos el dato entonces puedo encontrar o mejor algún día me encuentro un entrenador que sí que quiere un informe de todo ¿sabes? de todo pero lo que se explicaba al principio sin haber hecho aún el máster pues cambiamos un poco nuestra manera de trabajar las situaciones de centro porque el dato nos había dado en categoría sub 16 competición oficial que se marcaban en esas zonas los centros eran más productivos desde esas zonas pues eso se le compartió al entrenador cuando lo quiso ver le enseñé lo que había hecho y a partir de ahí pues se cambió que él luego también lo había visto en el vídeo porque también había visto los partidos pero bueno entonces no no tenemos una reunión exclusiva o sea resumiendo no tenemos una reunión exclusiva con un informe de datos pero sí que estamos preparados con los datos por detrás ahora sí que es cierto sí que es cierto que me dice nos viene alguien de la federación y nos dice este jugador ¿qué tal? que va a venir que nos han dicho que es bueno pues nos vamos al scoring o un caso un caso aquí flagrante o sea increíble lo voy a compartir con vosotros y luego David esto lo cortas si lo publicas lo cortas sabes que no puedo cortarlo bueno os lo voy a contar porque es increíble no pasa nada lo subtitulamos al chino no te preocupes perfecto pues hay un jugador que el año pasado jugaba con la sub 20 con unos números la sub 20 jugaba liga en tercera división con unos números brutales y digo yo este niño me voy al vídeo en insta veo que juega extremo ve que tiene unos cambios de ritmo en el aspecto físico que no te lo dan los datos pues brutales que para nuestro modelo de juego nos servía y que encima iba al espacio llego a China pregunto por él y nadie lo conoce nadie o sea y jugaba en la selección sub 20 y nadie lo conoce yo no sé si pronunciaba yo mal el nombre o qué al final estaba cedido estaba era de one super grande y estaba cedido en un equipo de segunda pues bueno este año está siendo el jugador revelación en segunda división y nadie sabía de él y ahora todo el mundo habla de él bueno pues aquel jugador los datos nos puso una alerta lo fuimos a ver en el vídeo por nuestro modelo de juego nos sirvió y teníamos nosotros más información que la propia federación habiendo jugado en la selección sub 20 es que es una parte clara para el dato está para eso a lo mejor te va a solucionar te va a dar un 1% de ventaja competitiva y un 1% en puntos te puede hacer ganar un campeonato o quedar una posición por arriba es lo que realmente se busca a Fernando a nivel de presentación yo recuerdo el caso de Tony Caparrós que era analista en vamos Sport Scientist preparador físico en Memphis Grizzlies llevaba a los Gasol a Mark en aquella época y y le pasaba unos informes bestiales al entrenador hasta que el día que lo cuenta él el día que entró en su despacho y vio que tenía la pantalla del ordenador llena de post-it o sea que llevaba sin encender el ordenador ni se sabe porque estaba totalmente llena de post-it y claro le pasaba tú imagínate lo que son los informes de Sport Science que van con todo el rendimiento físico control de cargas unos informes bestiales pues nada lo resumió en un pantallazo y se lo mandaba por Whatsapp al móvil y todo el informe cabía en una imagen para que el entrenador lo vea en el móvil porque el ordenador no lo abría entonces al final te vas adaptando un poco a cómo consume la información en el cuerpo técnico y bueno Tony lo cuenta os compartiremos la grabación de Tony que es muy interesante del taller de Tony Tony lo cuenta siempre dice me la pedía la imagen todos los partidos o sea me acababa pidiendo la fotito en el Whatsapp si no tenía la foto no estaba contento cuando no había abierto ningún informe de los otros que le había pasado la importancia de adaptarse un poco a la necesidad eso al ritmo pensad que un equipo por ejemplo os contaba José el otro día cuando estaba en el Middjuland que jugaba Champions Copa de Dinamarca y la liga indonesa es que el cuerpo técnico no tiene tiempo ni para respirar como para ver muchos informes ahí está la capacidad del analista de entenderse muy bien con ellos y de darle el justo lo que necesita por eso lo decía de qué manera sintetizado y demás pero entiendo que el seleccionador es parte del proceso del análisis también claro porque al final la selección funciona de distinta manera sí sí lo que pasa es que tú tienes que estar tú aquí tienes que haber procesado la información y tenerla disponible lo que pasa es que lo que no puedes hacer es toda la información que tienes ponerla bonita porque entonces ahí sí que vas a vas a invertir muchísimo tiempo entonces tenerla en bruto preparada para ponerla bonita para dársela entonces y en alguna manera que a él le sirva lo que decía ahora David a lo mejor se lo envías en una foto y en el autobús de camino del estadio si juegas fuera pues tiene tiempo de ver algo o tener preparado pues un listado con los lanzadores de penaltis para entrenador de portero el otro día salía la botella de Pickford con todos los lanzadores de penaltis pues bueno pues eso es un trabajo un trabajo y una manera ingeniosa de tenerlo nosotros hemos yo por ejemplo tenía analista arriba Agustín arriba yo estaba conectado con el pinganillo y me estaba enviando las imágenes por el iPad pero yo no voy al míster y le envío las imágenes o sea le enseño las imágenes ahí en el banquillo el míster está con sus cosas si en un momento él se sienta a mi lado y está un poco relajado le puedo decir oye esto es importante y si no pues al descanso nosotros en el descanso baja la analista conectamos ya jugadas ya cortadas en la tele y en la tele las ve el míster pero no se las ponemos a los jugadores si no son muy claras si nos da tiempo encima o sea si nos da tiempo que a veces da a veces no pues graficamos incluso y entonces se la ponemos al jugador pero no le pones todas las jugadas ¿estás Fernando? sí vale gracias Fernando gracias gracias a ti seguimos Adrián José Joffreaz poneros el nombre que todavía no os conozco por la cara hola hola ¿qué tal? hola Adrián buenas tardes pues primero de todo es muchas gracias Freddy porque ha sido súper resolutiva la charla ver informes reales para qué sirven y cómo lo haces el día a día la verdad es que a mí personalmente me ha ayudado mucho la verdad y nada mi pregunta era enfocada que además de todos esos datos que sirven pues para entrenos partidos y todo lo que es dentro del terreno del juego no sé si también utilizáis los datos pues por ejemplo para analizar para que lo puedan analizar psicólogos asociados al equipo o datos más de impacto emocional del jugador etcétera etcétera y si no es así si tenéis pensado poder aprovechar datos en este en esta línea pues los únicos datos que no son que no son físicos o que no están captados a nivel de de dispositivos son los cuestionarios wellness que les hacemos a los jugadores yo soy una persona que por por mi background intento o sea soy un no te diré que soy un poco seirulista pero me gusta un poco trabajar las estructuras del jugador y entonces es un tema que intento meter en los entrenos pero no lo cuantifico entonces no tenemos una manera de cuantificarlo tampoco tenemos psicólogo y tampoco tenemos una persona que y aparte creo que el psicólogo tendría que ser una persona en esta claro es una cultura completamente diferente entonces yo no te sabría decir si el psicólogo sería bueno que fuera chino o fuera español o europeo entonces es complicado en cuanto a lo otro pues bueno sí que lo otro los informes de lesiones cuando teníamos al nutricionista pues teníamos claro lo que comían todo esto lo tenemos controlado pero a nivel emocional y a nivel emocional es complicado aquí yo no sé en otro sitio si lo podría hacer es una sociedad muy jerarquizada en la cual es todo mando directo y cuesta mucho es un son no son muy emocionales en ese sentido ¿sabes? y entonces están sometidos no sometidos sino que es otra manera diferente a mí me costaría muchísimo sacar conclusiones con eso aunque llevo ya tres años aquí trabajando pero es un punto muy interesante muy interesante se suele Adrián yo creo que donde más se está empezando a utilizar es en clubes más que en selecciones ¿sabes? porque en la selección depende mucho de la concentración de están los periodos de tiempo tanto de entreno como de competición muy concentrados y ahí es un poquito más complicado sí que es cierto por ejemplo que en en la selección de baloncesto muchos bueno no puedo no puedo dar nombres ¿vale? pero pero en muchos jugadores de los campeones de con la selección española de baloncesto tienen sus propios psicólogos sus propios sport scientists y les acompañan a las olimpiadas les acompañaban a los mundiales y sí que hay una reunión previa entre todos los analistas tanto los físicos como los técnicos tácticos como los emocionales que se puede llamar o los coach que llevan quiero decir hay gente que les acompaña pues como los pilotos de MotoGP vosotros tenéis un compañero que acompaña un piloto de MotoGP o sea en vuestra edición del máster que acompaña un piloto de MotoGP si es un compañero vuestro está en el grupo o hasta tampoco voy a decir quién es pero pero que toda esta en lo que os contaba de baloncesto en las olimpiadas sobre todo igual se juntaban 4 o 5 analistas de diferentes jugadores de diferentes especialidades con los analistas propios de la selección y ahí es donde se hace esa mezcolanza al servicio de un análisis mucho más global ¿vale Adrián? pero la parte psicológica cada vez influye lo que decía Freddy antes antes de un entrenador un preparador físico ¿para qué? si ya los veías como estaban bueno Torre Torre muy joven pero cuando empezaba a ver fútbol físicamente estaban años luz de lo que es ahora y un entrenador deportero vamos no me jodas un entrenador deportero ni de coña un psicólogo un cura el famoso cura del Atlético Madrid no sé o sea al final los equipos han humanizado más y la parte psicológica cada vez más importante y medirla en categorías inferiores es fundamental es fundamental porque hay chavales que gestionan bastante mal la presión y sobre todo en categorías inferiores de clubes élite hay mucha presión porque la que les metemos los padres la que les meten los compañeros y yo creo que es por un lado el Valencia Básquet por ejemplo un compañero vuestro de la segunda edición que es analista de cantera entrenador en Valencia Básquet ellos lo miden lo miden además lo miden de forma totalmente científica porque porque quieren controlar ya no tanto la salud emocional que puede tener en su vida privada un deportista de categorías inferiores sino cómo estás contribuyendo tú a a ponérsela peor es decir claro dice no sabes lo que puede ser un chaval un chaval no rinde si tú no has detectado que puede tener un problema emocional familiar y le aprietas o tratándole de motivar a lo mejor le desmotivas más entonces sí que se están buscando mediciones científicas para poder ver eso pero es difícil porque nos pasa en el plano físico tú haces la encuesta y te das cuenta de que el jugador juega y luego se rompe y tú le has preguntado oye cómo te encuentras no me encuentro perfectamente para jugar pero pero porque quieres jugar también te puede engañar entonces hay una parte también muy muy psicológica o muy muy educacional de educar al jugador a que el dato que te dé cuando es un dato subjetivo sea fiable o sea que te diga la verdad porque si no tu análisis se puede ver muy corrompido ¿vale? si uno te miente siempre aunque te vas a acabar dando cuenta ¿sabes? científicamente si 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 haces ese análisis ¿vale Adrián? vale pues genial muchas gracias muchas gracias a ti gracias Adrián Jofre buenas tardes ahora ya ya no se me olvida el nombre no perfecto ahora ya puedes ponerte el diminutivo si quieres venga termine si mi pregunta para Freddy es creo que has comentado que era el TFM lo de las selecciones de los 23 jugadores con las métricas si esto lo has llevado a cabo en la vida real o sea ya cuando estabas en China trabajando y si realmente el seleccionador te viene y te dice mira escucha según el modelo de juego pues me puedes buscar un lateral derecho que se ajuste a lo que estamos buscando y luego en categorías inferiores la limitación para acceder a datos para luego poder realizar las métricas en juvenil a lo mejor ya puedes encontrar pero por ejemplo si estás trabajando en cadete o así para luego hacer la convocatoria ¿en qué te basas un poco? ¿en jugadores que están en filiales grandes porque no tienes los datos? bueno un poco eso vale sobre la primera pregunta nosotros lo que lo que hicimos fue generar una tenemos la suerte de que hay muchos jugadores que han debutado en tercera división en segunda y en primera y estos jugadores no cuento los jugadores que están en el extranjero que alguno hay ahora debido a la pandemia han vuelto pero estos jugadores Instat tiene las ligas y generan datos entonces ya los cruzamos con los datos de jugadores que nosotros conocemos esto nos genera en base a nuestro modelo de juego un score una puntuación y esa puntuación nos dice si un jugador está cerca o no para irlo a ver tenemos la suerte que esta generación la conocemos desde 2003 desde hace tres años y entonces ya sabemos más o menos qué es lo que nos van a dar ya hay un poco movimiento de jugador porque aquí se han visto aquí se han visto muchos jugadores pero bueno nos sirve mucho el jugador que juega en el extranjero que a lo mejor juega en alguna liga que pueda estar registrada y podemos sacar más o menos algunos números en base a la segunda pregunta bueno es el gran problema que nos encontramos con los que trabajamos o los que hemos trabajado en fútbol base que a día de hoy no hay datos pero puedes generar tus propios datos ¿te va a llevar tiempo? claro que sí pero bueno hay software para generar el propio eventing para ir taggeando para tener información de tus jugadores incluso de tus oponentes volvemos a lo de siempre esto lleva muchísimo tiempo generar un eventing de tu partido como os he enseñado con la primera aplicación pues te lleva mucho tiempo pero bueno David ha soltado lo que David ha dicho antes es un tema que es muy importante y esto es lo que nosotros tenemos que enseñar y esto creo que yo mirar estoy siendo muy franco o sea yo soy segundo entrenador y para mí y aparte llevo el tema de los datos pero para mí una de las personas que mejor tendría que estar pagado es un staff es el analista sin duda tiene una cantidad el analista de vídeo tiene una cantidad de trabajo yo hablo con analistas que están en primera red amigos míos y bueno y le están mal pagando que a veces se tienen que ir y pagando ellos gasolinas y si se quieren pasar una noche tienen que pagar hoteles y demás y luego tienen una cantidad de trabajo pero ¿por qué? yo no creo yo primero creo que es porque el club quiere tener un equipo de analistas o porque esto escucha que tener analistas es importante y porque a lo mejor no lo hacemos ver a los entrenadores porque no tienen ese conocimiento la cantidad de trabajo que tiene un analista porque si si yo un día soy primer entrenador y tengo un analista voy a pelear para que sea un analista bien pagado y no solo uno es que necesitas tres mínimo mínimo entonces claro ya no me quiero imaginar unas personas que trabajamos en el fútbol base que yo he trabajado en el fútbol base en Barcelona bueno pues las cantidades que se pagan todos las sabemos lo que se paga en España y bueno te tiene que gustar mucho para conseguir los datos de tu equipo ya solo hacer los datos de tu equipo ya no te digo pues si tienes que generar una base de datos con todos los oponentes por mucho que te fueras a grabar a los a los rivales pues para cuantificar todas las acciones que se puede hacer se puede hacer pero necesitamos ese tiempo y muy a nuestro pesar un entrenador de fútbol base no se dedica profesionalmente a esto entonces es algo que de base tiene que cambiar ojalá cambie ojalá cambie porque claro poder tener datos de un jugador desde que tiene a lo mejor 8, 9, 10 años hasta que acaba su trayectoria profesional pues estaría es verdad que hay un salto hay un salto grande del analista técnico del videoanalista al analista de datos el analista de datos ya entra con unos salarios dignos siempre que entra y es verdad que el videoanalista pues es una figura como un poco de pues eso del segundo entrenador que empieza a hacer análisis o del incluso el delegado ahí en las categorías inferiores hay un poco de todo no está no es una figura que esté bien pues es reconocida además que se ha hecho siempre videoanálisis pero claro el salto cambia cuando cuando se hace analítica de datos yo claro pero siendo analista de datos y a lo mejor analista de video David aunque estés bien pagado pero es que tiene que darse más valor porque es que se tendría que pagar muchísimo más sin ninguna duda porque el trabajo es brutal el trabajo es brutal las horas que le dedicas si quieres tener algo automatizado las horas que le has dedicado si encima no sabes informática o sea pues a que te pete python y demás pues claro luego todo queda muy bonito pero se piensan que estas cosas se compran en un bazar y no aquí por suerte detrás por suerte por suerte ya en España ya está cambiando bastante y está cambiando bastante sí sí es nada más que se ve una diferencia bueno aquí nosotros ya sabes que tenemos la suerte de teneros repartidos por todo el mundo y tenemos estudiantes que son vamos en Liga Santander y en Liga Smartband prácticamente en todos los equipos tenemos alumnos que o ya estaban o han estado después de formarse y ahora ya sí están muy 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 valorados de hecho Sevilla me invitó a mí a una charla a explicar cuáles eran los diferentes perfiles a los que sois capaces de acceder Freddy y ahí es cuando les expliqué hay un montón de roles dentro de los analistas de datos y ahí es cuando en ese tipo de charlas ya se está empezando a ponerla en valor realmente cuando un clave profesional ya te dice oye vale pero la gente que se forma con vosotros realmente que es capaz de hacer pues mira están así están bien identificados y están así destratificados y ahora es verdad que en España sí que está cambiando gracias a los grandes clubes que los están empezando a incorporar está cambiando y gracias a acciones como la tuya que es lo que hablábamos antes ¿no? hacer un poco de pedagogía porque una cosa es escuchar sobre el análisis de datos o el departamento de datos un departamento de big data de un club pero hay que saber entonces si lo tienes claro y gente como tú o gente como compañeros que entran a clubes profesionales que expliquen que están en buenas condiciones pero que expliquen el volumen para que se dé valor a su trabajo sí, sí el trabajo yo lo comento con los chicos en varias ocasiones el trabajo de un analista es como no parlo contaba José Rodríguez el otro día el Aston Villa salimos preparamos el informe el informe por partido tiene que estar dos horas después cogemos el vuelo llegamos a las 5 de la mañana y tenemos que estar antes del entrenamiento a las 10 de la mañana o sea sabes lo que que es es un curro es un curro importante pero vamos el fútbol profesional es lo que tiene muchas cosas buenas pero también tiene ese tipo de cosas que que son importantes pues nada Jofre ¿está ok y todo? sí, sí todo perfecto Julián cerramos contigo gracias Jofre y mandamos a dormir a Freddy porque mañana no sé qué va a entrenar nada no cuando que no se quede nada en el tintero no, no bueno buen buen día buenas bueno madrugadas allí madrugadas no pues yo quería preguntarte sobre sobre cómo ha sido la situación con el contexto del fútbol chino ya sabemos que hace algunos años intentaron globalizarla llevando jugadores de mucho renombre a esta liga pero pues eso eso ha ido como disminuyendo y ahorita digamos que están apostando un poco más a los jugadores locales también eso cómo ha impactado en el desarrollo de jugadores jóvenes pues para ustedes en la selección si han salido mejores prospectos ya que se apuesta más al fútbol local que al internacional bueno aquí es una cosa a nivel a nivel político y a nivel de país tienen un presidente que el presidente le gusta mucho el fútbol y desde hace unos años ha obligado a que a que la a que el fútbol sea una una asignatura obligatoria en los colegios entonces cuando es un país que cuando alguien dice esto es así o sea alguien un presidente dice esto tiene que ser así pues todos van a Fuente de Juna todos van a una entonces es algo que se instauró pero sin estar excesivamente organizado o sea tienes los colegios tienes las academias privadas tienes los clubes y no es una liga como en España que está súper bien organizada entonces bueno esto es un poco si hay las grandes empresas apuestan por el fútbol a grandes presupuestos y podrán atraer grandes jugadores hubo un paso de nacionalizar jugadores brasileños como jugadores chinos 4-5 que actualmente están en la selección china pero como en todo el mundo pues la pandemia está teniendo sus consecuencias y bueno económicamente pues estas grandes empresas pues a lo mejor no invierten tanto en lo que es el fútbol en un futuro para los jóvenes jugadores será una oportunidad esperemos que sí lo que también como os comentaba antes al ser una sociedad tan jerarquizada y tan de de rangos sociales o sea y rangos de edad o sea las personas mayores son muchas o sea tienen mucha más ascendencia que una persona más joven y esto se ve reflejado en el fútbol yo soy una persona por fútbol por trabajo he viajado muchísimo y siempre tengo una idea muy clara que se juega se juega como se vive ¿no? pues aquí aquí como nunca mejor dicho la media de edad más grande de Asia y creo que a nivel mundial de selecciones es China no ha habido tiene un jugador solo la selección nacional tiene un jugador solo por debajo de 29 años perdón de 30 años que tiene 29 28 entonces eso lo dice todo una convocatoria de 25 bueno un delantero que tiene 26 y luego uno de 29 entonces bueno las jóvenes promesas que tenemos ahora nosotros pues tendrán que esperar pues 12 años a lo mejor para debutar si esto no cambia a nivel social talento hay sí había un programa de que estuvieran en España a través de uno de los clubes más importantes que es Evel Grande pero Evel Grande tiene una crisis económica que ha salido en las noticias y bueno ese proyecto se ha acabado los chicos estuvieron viviendo en España jugando allí entrenando allí y entonces eso también era importante para ellos ahora todo todo es una incógnita en el desarrollo del fútbol aquí y vamos a ver para dónde vamos pero bueno mientras está aquí pues intentar aportar lo máximo talento hay talento se puede encontrar en todas partes el otro día viendo partido de partido de la Roma la Roma tiene un jugador de luzbeco en plantilla nombres de la Roma hoy te ha perdido 6x1 bueno no salía el resultado unos noruegos sí bueno pero la Roma tiene un jugador uzbeco entonces Uzbequistán tampoco es que sea una fuente de talento con eso quiero decir que talento hay en todas partes lo que pasa que bueno hay veces hay que hacer apuestas creo que las apuestas que se está haciendo en Europa son más por unos intereses comerciales que por unos intereses a lo mejor realísticos del nivel porque a lo mejor no van los mejores jugadores pero jugadores hay buenos en todos lados entonces hay que hay que hacer una apuesta y entonces yo ahí te lanzaría un poco la contrarreflexión que sería analiza el baloncesto chino hace unos años entonces a lo mejor estamos viviendo lo mismo con el fútbol ahora ¿entendió Julián? claro ¿todo ok? gracias perfecto nos queda buena muy bien ahora se van animando todos respondo yo a la de Jorge que hace falta para que los clubes españoles se den cuenta de la importancia de la generación de datos en divisiones inferiores y únicamente a los primeros equipos mira Jorge esta la contesto yo Freddy si me permites no te llevamos trabajando Freddy lo sabe yo soy un radical un fanático un freak del fútbol base tenemos un diploma en Smart Data visteis a José que es analista de Aston Villa en Premier analista top y trabaja conmigo en el desarrollo de proyectos de Smart Data porque el problema del fútbol base en España son los presupuestos o sea no hay más allá tenían White Scout segunda y tercera ¿no Freddy? que tú White Scout era hasta segunda B tercera ahora es Insta pero claro el problema que están teniendo con Insta es que no tenía histórico y no había llevado las competiciones otros años entonces hay un montón de problemas y ahí es donde Jorge Entra y vosotros en primera red Freddy lo sabe más pronto que tarde van a tener que tener analistas en los clubes para sacar dato propio y para poder hacer análisis de datos de valor o sea que pero es que yo creo David perdona que te interrumpa y ahí veo un nicho muy importante para nosotros enorme que quiere empezar en España o sea teniendo Insta ahora con datos y XML de primera red y de segunda red y de segunda sí sí puedes empezar a tirar y de Liga Iberdrola también de Liga Femenina también hay o sea que es donde yo estoy Jorge muy 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 contento con la situación que se ha dado con el cambio a las divisiones federativas porque se ha metido además la parte de las retransmisiones a través de footers va a haber un poquito más de dinero y hay mucho interés yo soy de Salamanca aquí he estado Unionistas por ejemplo Unionistas está trabajando muy bien y creo que lo que dice Freddy ahí todos vosotros deberíais de salir a equipos de primera y segunda red para dar ese valor y lo que dices tú Jorge en Alevines Infantiles y Cadeta es pues son los datos que tú puedas conseguir en esas categorías es muy difícil que un proveedor de datos te lo dé o sea que lo más importante en categorías inferiores es diseñar un sistema de recogida de almacenamiento y de explotación de esos datos sin duda lo que comentaba Freddy como hacen ellos al final las herramientas de videoanálisis son súper baratas lo que yo sí que os recomiendo a todos es que grabéis que grabéis que los que estéis en categorías inferiores grabéis grabéis los entrenamientos y grabéis los partidos con mayor o menor calidad pero grabar o sea lo primero que tienes que hacer es poneros a grabar esa es la mayor fuente de datos luego de ahí ya haréis videoanálisis ya haréis taggeo y ya sacaréis las fuentes de datos pero lo más importante es grabar cuando no hay ningún dato lo más importante es grabar vale y luego ya de ahí sale todo el todo el el proceso soy padre soy padre en una academia de equipo grande y me dijeron que no se puede ya ya si el tema es que te tienen que dar permiso para grabar Jorge eso está claro en categorías inferiores pero muchos equipos ya lo tienen muchos equipos cuando hacen la ficha federativa ya piden el permiso para las grabaciones por ahí va un poco va un poco la historia Jorge David ahora sí que cerramos contigo hola buenas ¿se me escucha bien? sí bueno lo primero agradecer la charla súper 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 interesante yo vengo de un sector que no tiene nada que ver con el fútbol vengo de lo que has empezado comentando en en esta retransmisión de conocimiento yo vengo del área de BI y nada un par de comentarios solamente es sobre todo es me ha sorprendido cuando has comentado que a ti te pasa un poco como a mí en mi día a día yo hago informes de 160 páginas pero después al CEO de la compañía le reportó cuatro bullets con tres datos para que tome las decisiones eso es pero en diferentes apartados sí que me sorprende que no se reutilice con tanta explotación del dato yo después sí que puedo bajar también entiendo que la coordinación a nivel de equipo es muy diferente a la que yo puedo estar acostumbrado que nunca he trabajado para equipos profesionales ni semiprofesionales ni amateur siempre en consultoría a grandes empresas entonces me sorprende que ese dato no ayude a diferentes áreas igual que has puesto el ejemplo de los de los pases que cambiasteis cómo gestionar o cómo entrar en unos pases ¿por qué no con la cantidad de métricas que sacas o que puedes tener en tu poder por qué no dar a conocer diferentes bullets a diferentes niveles para cada área que en cada entrenamiento se pueda decir oye vamos a entrenar de diferentes maneras estamos viendo hacer pautas hacer mini modelos dentro de que no solamente sea una decisión a un entrenador a un por así decirlo un top one que tenga que tomar únicas decisiones ¿por qué no influir con el dato en toda la rama del organigrama de fútbol? No sé si a lo mejor estoy hablando del desconocimiento de cómo se organiza un club deportivo Bueno David gracias por la pregunta es muy interesante creo que que esto tienes es entender es la libertad que te pueda dar el cuerpo técnico nosotros tenemos nuestras nuestras reuniones siempre está claro que la decisión la toma finalmente el head coach porque es el que tiene que tomar las decisiones pero nosotros nos reunimos y cruzamos los datos físicos y comentamos los datos físicos y los datos que puedan salir del eventing o de lo que haya podido pasar en un partido nosotros sí que lo hacemos o sea tú no puedes el fútbol no se puede descontextualizar por un lado va la técnica por otro va la táctica por otro va la preparación física tiene que ir todo relacionado y todo conjuga y emerge en comportamientos entrenar y luego David lo decía y me voy a salir un poco del lato el evento principal del fútbol se da muy pocas veces el más importante que es el fútbol entonces suceden muchas cosas para llegar al fin que tienes que tener en cuenta y luego el fútbol es el deporte más complejo que existe el ser humano está hecho para hacer las cosas con las manos y nosotros queremos jugar con los pies y poner una pelotita encima con las pies que es con lo que nos desplazamos entonces situaciones completamente iguales en una situación que se ve dos veces en un partido de fútbol es muy difícil porque muy difícil se va a dar eso y muchas veces lo que tú entrenas o lo que nosotros entrenamos son situaciones en las que se generen esos 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 contextos que luego el jugador va a vivenciar durante durante el partido entonces automáticos sí no tanto automatismos porque un automatismo sería en base a la repetición de siempre ante la misma situación sino que es que de una situación nueva emerge una nueva ¿sabes? es un poco la complejidad que tiene el deporte o el fútbol en este caso lo que sí que David estoy muy de acuerdo que en un gran club sí que hay muchos datos que se podrían compartir y podríamos tener muchísimos datos en un club o sea desde pues en un recoger las consumiciones del bar esos son datos porque luego tú cuando haces un meet and greet con los con los con los con los aficionados con los socios que haces unas puertas abiertas sabes lo que va a consumir generalmente consume tu aficionado y te vas a ahorrar pues a lo mejor te ahorras dinero tener la tener las las imágenes de tus jugadores para luego poderlas compartir con los padres tener información pues para el psicólogo para sí que se pueden cruzar los datos completamente completamente lo que los datos a lo mejor son menores yo me centro más en los datos más deportivos pero que a nivel de club si tú quieres montar una estructura de datos que engloben muchas cosas lo puedes hacer lo puedes hacer tú no en Estados Unidos se llevan mucho los meet and greet antes de los antes de los partidos y la gente va ahí interactúa y ponen atracciones y toman cerveza y toman hot dogs y demás bueno pues si tú vas cogiendo datos de que se consume a lo mejor en el primer meet and greet te gastas un montón de dinero en un montón de cosas pero luego ya concretas y a la gente la tienes contenta entonces todas estas cosas son datos es información y hay que hay que tenerla no sé si me he explicado David sí, sí, sí perfectamente sí, sí, sí después ya un último comentario y yo es que soy un poco un poco loco y un poco loco de la cifra como bien dices yo creo que es el deporte más vamos hablando bien bien y pronto caótico el fútbol es con los pies es un es un deporte que hay mucha inmovilidad que no está tan acotado como otros deportes digamos el baloncesto NFL que soy bastante friki también en ese deporte entonces lo que me lleva por un poco por la calle de amargura es el tomar unas decisiones en función de muy pocos resultados finales que sean correctos me lleva por la desesperación tomar tres cuatro ideas grandes en función de a lo mejor como bien decís es el gol una acción de centro una acción de sacar el balón cuántos datos estamos teniendo en cuenta pero estás estás en el mejor momento para eso David los modelos los modelos ahora mismo están creciendo hacia modelos de machine learning de inteligente artificial en el que ya se trabajan los espacios parten de de las del análisis de redes sobre todo de redes de pases y de lo y de lo que pasa vamos sabes que tienes datos de tracking y datos de venting los datos de venting tienes todo aquello que pasa con el balón y el dato de tracking es el posicionamiento x y z de jugadores y balón en las mejores competiciones Freddy no todos tienen x y z de todo como decías antes pero David es el momento el análisis los análisis que se hacen ahora como comentaba Freddy con las métricas avanzadas ya te dan muchísima información ya ya afinas si tú haces un modelo predictivo que estás acostumbrado en tu trabajo ya ya hay modelos predictivos con un 90% de acierto en muchos casos o yo los he visto vale es verdad que el fútbol es un deporte en el que son 11 contra 11 un campo enorme gigantesco y un y un número infinito casi de de probabilidades a nivel de interacciones en las diferentes jugadas un montón de esquemas de juego tú lo comparas con el baloncesto el evento principal en el baloncesto creo que se que se da al menos una vez por minuto de media al menos en fútbol creo que como que la media son 2,6 goles por partido la diferencia es abismal a nivel de datos yo por ejemplo por un ejemplo fácil haces una análisis de centros pero sobre cuánto es el volumen de centros el último año 500 600 centros es una locura en un partido real que te vas a 15 centros y sabemos cómo son esos centros no te creas de 15 formas distintas estamos claro eso es ahí está un resultado ahí está una vez de 17 centros a que pasa dos veces de 34 o sea yo a nivel matemático no le veo justificación sé que si yo centro 15 veces van a ir a la cazuela bastante más pero que me falta la sensibilidad que yo creo que es por la propia práctica del fútbol que aún así los datos que respaldan y que te tienen que dar cobertura a las decisiones finales me parecen con una estimación de error todavía suficientemente alta pero por el volumen de datos en el que nos podemos basar a lo mejor con los problemas de machine learning o de redes se solucionan este tipo depende ya verás que eso va a cambiar mucho David cada vez hay más datos y cada vez vas a tener más datos con los datos que ahora estás empezando no has descubierto todavía las grandes fuentes de datos pero cuando descubras las fuentes de datos vas a ver que se pueden hacer maravillas con los que te vamos a dar por ejemplo todo el eventing de la competición de OZTA de los datos de estas Perfone de toda la temporada tenemos de 3 o 4 temporadas pasadas vas a ver lo que se puede hacer con eso encantado de empezar a jugar con ellos claro porque te vamos a dar te vamos a dar un dato ese gigantesco te vamos a dar todos los eventos de una temporada pero es que ahí es la parte David importante David Borja y la parte ¿me escucháis? sí, sí la parte importante de personas que no tienen una formación a lo mejor tan deportiva como la mía porque pueden dar esa imaginación dar cabida a esa imaginación lo que os decía de hacer una visualización en la cual yo no voy a intentar sesgar lo que pueda percibir otra persona pues lo mismo David tú puedes hacer con los datos hacerme una maravilla y traérmela a mí como persona que trabajo en el fútbol y me haces ver otra cosa completamente diferente por eso también es la importancia o sea un departamento de datos en el fútbol tendría que estar formado con gente con conocimientos técnicos que sepa de fútbol para poderlo contextualizar o que se va a ir formando en fútbol para irlo contextualizando cada vez más pero una persona yo me acuerdo en mi promoción a mí trabajar o hablar de cosas relacionadas con el dato con gente que era técnica y no era entrenadora de fútbol me encantaba claro Javi Javi es un lo tenéis el profesor es una maravilla Javi Fernández sí Javi Fernández es un coco y no creo que no ha entrenado no ha entrenado nunca un equipo de fútbol pero hablar con él de fútbol de cómo él te ve las cosas de qué conclusiones saca él para mí tiene muchísimo valor aquí David perfiles como el tuyo y perfiles como los que hay a nosotros el éxito de este máster y que se hay ya casi mil los que vais a salir a regresar después de vuestra promoción está en lo que se ha construido tienes tus compañeros también Freddy y la gente de Atenea de la empresa en Argentina que llevan el data del fútbol argentino ahí no se conocían de nada David y dos ingenieros un ingeniero un estadístico y dos entrenadores montaron una empresa y ahora llevan el fútbol argentino entero el data esa es la porque claro porque ahí es lo que dice Freddy la tendencia ahora mismo es a los equipos multidisciplinares es decir seguramente en tu proyecto fin de máster lo vayas a hacer con alguien de tus compañeros que sea muy 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 de fútbol claro yo el perfil fútbolístico tengo el friquismo que podemos tener todos en nuestra casa de tragarte un apasionante Osasuna B en Málaga de Pertinos me da igual pero yo soy realmente friki del dato soy matemático y llevo 15 años trabajando en el área de BI haciendo miles de análisis y haciendo los ejercicios que nos ha enseñado Freddy entonces vengo encantado a friquear en lo más divertido que es fútbol y deporte vas a tener yo un perfil como el tuyo si tuviera un presupuesto para abrir un departamento lo fichaba ya claro que pasa después el teléfono si quieres nada no hay problema pero es es algo indispensable o sea es que hay tanto por explotar lo que decía David hay tanto por explotar de los datos es que necesitamos gente atrevida que lance los entrenadores de fútbol que lance métricas nuevas y luego ya valoraremos si sirven o no sirven o me son o me sirven concretamente para eso pero gente que se atreva que vea otra visión que nos nos saque un poco de estar encapsulados a lo mejor en lo que nosotros vemos al principio David se ve como se ve como una nebulosa y lo vamos viendo los que son menos técnicos ven como una nebulosa la parte técnica y los que sois menos tenéis menos los conceptos deportivos veis como una nebulosa la parte deportiva y según va pasando el máster se van disipando las nebulosas y os vais acercando y ahí es cuando realmente se han generado trabajos espectaculares bueno podéis ver los proyectos fin de máster que están compartidos en redes que sobre todo Miguel Ángel los tiene compartidos en su perfil todos y es que han salido cosas impresionantes de vosotros y gente y es un poco lo que dice lo que dice Freddy a medida de que se está generando un fútbol altamente competitivo en el que el apartado físico ha igualado muchísimo las fuerzas en Freddy que es un resumen muy resumido pero es verdad que cuando los equipos han igualado a nivel físico las diferencias que podía ver antes ya no las hay si miréis a nivel estadístico las diferencias en resultados pero ahora yo lo digo siempre yo estoy convencido que va a haber un mercado de analistas de datos va a haber un mercado y la gente va a matar por los analistas de datos los grandes clubes bueno de hecho solo tenéis que ver la Premier el otro día hablaba con Víctor Horta en conversación personal pero me decía David vais por el mejor camino que venga de ti Víctor que te matriculaste en la quinta edición me parece una pasada pero es que ellos están viviendo en la Premier Freddy algo bestial me comentaba Víctor que el analista de datos del Banco Central inglés lo ha fichado el Liverpool que el del CERN un físico el el City que es que están fichando perfiles de David de Data Scientist que que están montando equipos de no sé el Arsenal por ejemplo tiene un equipo de 20 o 25 personas desde una un departamento de BI tradicional en una empresa moderna exacto sí pero pero es que justo esa estructura la que tiene el Arsenal ¿sabes? una empresa tiene una empresa dentro en Estados entre Estados Unidos y UCA que que trabajan en eso está explotando por todos los lados David sí sí es el momento y tus y perfiles como el vuestro pero yo yo te recomiendo que veas detenidamente la charla de Freddy todas las veces que haga falta porque da un montón de claves siempre invito a Freddy por eso porque es un tío de fútbol que se metió mucho en el dato pero te da un montón de claves de dónde poner el foco de lo que puede ser más o menos importante y luego una de las claves fundamentales es que tú seas capaz de desde desde la parte más analítica más de más de más de Data Scientist como como es tu caso de reducir o de afinar o de enfocar en el juego aquellos aspectos donde realmente se puede generar una ventaja competitiva esa es la esa es la clave pero vas a vas a acabar durante la edición harto de de fútbol y de escucharnos de fútbol y de sabes o sea que te va a resultar muy muy sencillo saber dónde vas a tener que poner el foco estas primeras masterclass con estos monstruos profesionales que estáis teniendo al principio que son gente muy 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 metida son justo para eso para que vayáis identificando las claves y que estéis preparados cuando paséis toda la parte toda la parte técnica que para ti va a ser sencilla esa aplicabilidad ya a los a los diferentes modelos de juego y a los diferentes contextos vale perfectísimo pues con ganas no sé si te he dejado peor no no para nada con ganas me metí en este jaleo con ganas y súper motivado y cada día más motivado porque yo creo que el friquismo encima pues eso el friquismo es bien entendido bienvenido sea sin duda sin duda pues nada muchas gracias David a vosotros David te lo he pasado Freddy vete a dormir tío que los chavales mañana te van a ver con unas ojeras muchísimas gracias muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por todo es un gusto siempre sé que sé que te tenemos ahí lejos pero yo te sigo teniendo te sigo teniendo en mente porque cada vez que te escucho se me ocurren mil cosas que luego que luego un día digo venga voy a quedar con Freddy y vamos a echar y vamos a hacer cosas muy muy chulas cuando quieras muchísimas gracias de verdad tío es un gustazo y un orgullo que hayas pasado por aquí y que sigas y que sigas enseñándonos tanto siempre que tenemos el ratito contigo un placer el placer es mío y ya sabes que cuando sea cuidaos mucho abrazo hasta luego chicos chicas que vaya muy bien y a todos los que estéis viendo hayáis llegado aquí en diferido que hayáis disfrutado mucho y ahí tendréis los datos de Freddy y la red de seguirle por favor para cualquier cosa le podéis preguntar un abrazo muy fuerte hasta luego Freddy que vaya muy bien chao 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 descansa este ratito gracias gracias chao 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 chao